No, no tantas faltas que sea verdad. Así que mientras mi página de Twitch se actualiza... Guardaré silencio, sepulcral. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, pues si pone que lide, así que me imagino que si pone... ¡Epa! ¡Parao! Aquí tú, jo puta. ¿Cómo se hace? Había olvidado. Vosotros no habéis visto nada. Quinto, me cago en la leche puta. Ahí está, pues desconectado. No me había desconectado de estilo. Muy buenas a todos. Qué pesadez que se ponga a jugar aquí. Se ponga a ver Twitch, madre mía. Vale, muy buenas a todos. No sé si lo he dicho ya, creo que sé que lo he dicho ya. Hoy estoy un poquito en la parra después de tanta clase, tanto estudio y tanta cosa. Muy buenas de nuevo. ¿Cómo va la cosa? Supongo que viendo el anuncio de Ocelote que tanto os gusta. Que sé yo que os gusta. En un principio de hoy vamos a jugar un poquito de Fallout. Lo diré luego otra vez, pero ya lo voy avisando por si alguien tiene Azblock y no ha visto el anuncio. Codazo, codazo, guiño, guiño. Voy a jugar al principio de Fallout. Acabaremos la misión principal. Y luego me pondré a jugar a Héroes de la Tormenta. Que quiero empezar a jugar clasificatorias. De hecho de ahí el título, el clasificador. Así que allá que iremos. Vamos a dar un par de minutos de gracia para que la gente entre. Un par de minutos, nada, muy corticos. No esperaba que llegaras hasta aquí. Te daba el 50% de probabilidades de alcanzar Diamond City. Y después pensaba que la Commonwealth te haría pedazos. Ya no es ocelote, es de exploradores de no sé qué. No sé, es que como yo hace tiempo que tengo puesto el Azblock, no me saltan anuncios en Twitch. ¡Ja, ja! Y luego yo me quejo de Twitch porque no se me enciende la linterna. Qué raro. No me funciona. A ver. ¿Se enciende? ¡Ahora! Hostia, qué raro que no me respondía la linterna. Cosa más rara, chico. Bueno, vamos a ir limpiando. Vamos a ir limpiando que si no luego el tiempo pasa. Y quiero jugar al menos 3 o 4 partidas de nuestro queridísimo héroe de la tormenta hoy. ¿Quién es ocelote? Un mariquita. Es un jugador de, si no me equivoco, LOL de League of Legends. Bastante bueno, se supone. Y básicamente, pues como es tan bueno, tan conocido, pues durante mucho tiempo le han hecho bastante publicidad. Tenía una especie de programa de no sé qué hostias. Una promoción con portaventura o algo así. Y bueno, básicamente tenía un anuncio ahí puesto en Twitch. Que le gustaba mucho a todo el mundo. Ahí, anuncio más oso. El pobre es oso, ¿sabes? Entonces el anuncio también es oso. Y yo, la Nahuel. ¿Qué digo? La Nahuel. Me he equivocado. Hola, Rainbow Dash de Unicorn. He leído un poquito mal. Ya sabes. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bracito robótico. He matado a dos, así que debería haber otro más. Vale. Esta puerta está cerrada, ¿no? Se parece. Sí, tiene pinta. Así que tendremos que rodear toda la garita, supongo. ¿Es esto? Encendedor, tabaco. No hay nada por aquí útil. Qué raro. Debería haber algo útil, pero bueno, parece que no es el caso. Mira, entiendo el bosqueo, de verdad, pero ¿qué narices pretendes? Matarte. Fundamentalmente, yo pretendo matarlo, no es el resto del mundo. Pero parece lo más lógico, ¿no? Matarlo y luego ya si eso, pues interrogarlo. Lo más normal. A ver qué hay en este terminal. Hola, Vic. Amigo, con un esguince. ¿Qué has hecho para hacerte un esguince? Sí. ¿Se puede saber? ¡Coño! Otra vez, suerte increíble. A ver, cerro de su sistema de defensa. Ah, no, no, no. Esto no es lo que quiero ver. Lo que quería es ver... Bueno, quería ponerla contra los enemigos, pero se ve que no se puede. Pues ahí vamos. Sí, F5. Buena, buena idea, Sandamón. Muy buena idea. Muy buena idea. ¿Había algo más, aparte de torretas? El control remoto de la puerta. Vamos a abrirla. Si es que nos dejan. Coño, qué raro. No se carga, tío. Qué mal va esto, ¿eh? Entonces no se me encendía la linterna. Y ahora esto no quiere... Bueno, pues nada, no se abrirá la puta puerta. A veremos cómo me las apaño. Bueno, esto se puede abrir con una puta horquilla, coño. Es principiante. Esto lo puedes abrir hasta sin querer. Perfecto. Bien. F5. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una cámara. Mucho dinero antes de la guerra. Y siete horquillas. O sea, no solo es fácil abrirlo, sino que encima... Se lo ponen todavía más fácil. Vale, restancia al daño. No sé cuál llevamos puesta ahora. ¿Cuál llevamos puesta? Esta que tiene 8-6. Va, pues entonces no merece la pena. Brazo derecho del saqueador, 6-6. Es el brazo derecho de cuero. Hombre, va, esta la llevo porque tiene suerte. Así que, como si nada hubiera pasado. Y más agua purificada. Como tengo poca, pues metemos un poquito más. A ver, bolígrafo. Algo útil. Parece que no. ¿Esto se puede coger? No. ¿Jugo metálico? Seguro que se puede coger. Pero no me interesa por ahora. Jugando a fútbol. ¿Veis cómo jugar a fútbol y hacer deporte en general es peligroso? Hay que tener cuidado. Puedes morir en cualquier momento. Lata de aceite usado, lata de aluminio... ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde he venido? Por aquí me parece que no. He venido por aquí. Esta puerta está bloqueada y ese es nuestro objetivo. Así que vamos a seguir explorando por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Pues vamos a mirar en esta habitación, si es que se puede. Se puede. Encontramos... Juego de tablero de onda expansiva. Cubo metálico. Sillas. Otro cubo. Este es esmalte. Limpiadora Braxon. Una pastillita de jabón, que irá bien para mi baño. Y unas duchas. Y un poquito de cerveza. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Qué llevaré ahora? Prefiero no preguntar. A ver, ¿qué puedo hacer yo ahora? Muscleina. Perfecto. Tú, vete para aquí. Vale, pues con Muscleina tenemos un poquito más de peso hasta que pueda volver a casita, a dejar cosas. No, te lo parece. Te lo parece. Ah, muy bien, muy bonito. Sí, ¿verdad? Porque no te das cuenta de que... ¡Gamos tus muelas! ¡Movimiento detectado! Curioso. Curiosísimo. Más curioso que la hostia. A ver, núcleo de fusión. Oye. Perfecto. ¿Cómo te ha ido tu día? Bueno, ha sido un día largo. He ido a la universidad por la mañana, he seguido en la universidad por la tarde. Y en resumen, he pasado el día en la universidad. Así que ha sido súper intenso. Por suerte, he ido a la universidad por la mañana, pero no he ido demasiado pronto. Así que, pues me ha dado tiempo de jugar un par de partídicas de Vindigo Faisac por la mañana. Para tener para este fin de semana. Que si no, no tenía partidas de Vindigo Faisac. La 12 que habéis visto hoy era la última que grabé el pasado fin de semana. Pero bueno, ya hay nuevas partidas. A ver. Ya está. Guarras. Medallon de platas que me lo llevo. Mucha más munición. Y algo más. Parece que haya más en principio. ¿Esto se puede romper o algo? Ah, no. Esto es sencillamente el otro lado de la mierda esta, coño. Fin, seguimos. Vamos a ver. ¿Algún enemigo por aquí? Parece el típico sitio para hacer una emboscada. Por aquí. Radaway mío. Una de Nuka-Cola. Oh, Nuka-Cola Quantum. Y Nuka-Cola Cherry. Y... Pueblo de basura. Vale. Por aquí. Oh, mira que bien. Un monigote. Armas de energía. ¡Wow! Más 25 de daño crítico con armas de energía. Este arma que tenemos ahora ya tiene por sí sola un 25% extra. O sea, que ahora tiene un 50% extra. Bárbaro. Atacando forma de vida hostil. ¿Por qué? Te he hecho nada malo todavía. O sea, ¿ahora dónde empiezo? ¿Dónde estás, hijo puta? Míralo. Ahí está. Benditas paredes, ¿eh? ¿Qué haríamos sin ellas? A ver. Vamos a por encima. ¿Dónde está el gañante? ¿Víese? ¿Cuántos cojones ha salido ese bicho? En fin. Le reventamos un poquito. El impacto crítico me lo guardo para el siguiente sink. Ahí. Perfecto. En toda la cabeza. No, en la cabeza. Boom. 50% de daño crítico extra. Se notará. Espero, quiero, deseo. Vale, seguimos mirando por aquí un poquito. La cocina. Seguro que encontramos algo de utilidad. A ver. Hombre, que sí. Explosivos. Nos van a venir poco bien para el jefe que vendrá ahora. Porque supongo que vendrá jefe. Bien. De puta madre. Algo más. Alguna cajita más que destaque. En principio no. Vale, pues venga. No hay nada más por aquí. Al menos yo no he visto nada más. Esto no se puede abrir. Pues venga, seguimos. Seguimos, seguimos. No hay nada más, ¿no? No. Vale. Por aquí a la izquierda. ¿Hay algo por aquí? Sí. Nugacola Quantum. Contraseña de armería. ¡Uh! Eso nos vendrá bien. A ver si acabamos rápido la misión. Y puedo jugar a héroes. Que tengo ganas. No tengo ni idea. Supongo que porque no me lo han contado todavía. Nivel 17. Subiré de nivel en otra ocasión. Me termina de convencer la idea de hacerlo ahora. No sé por qué. Supongo que porque no sé qué talento cogerle. Para. Date la vuelta y vete. Está en tu mano. Algo que... ...puede decir mucha gente. ¿Abres la puerta? Vamos. Debería darle algo de mierda... ...al perro. Sí. Ven aquí, perrete. Te voy a dar basura. ¿Vale? Oye. A ver. Quieto. Hostia, ¿y esto por qué lo tiene esto? Se puede saber. Tiene el Fat Man y tal. Que nos pesa un huevaco. Pero no sé por qué tiene... ...casco de obra. Supongo que se lo di yo. Otra cosa no se me ocurre. A ver. Vamos a darle solo cosas que pesen mucho y que no usemos. Como por ejemplo... ...complicado. Esta pistola no la estoy usando últimamente. Este rifle. Este rifle. Este rifle, ¿eh? ¿Por qué lo tengo yo? Se puede saber. Este no lo estoy usando. Este lo he cogido sin darme cuenta. Luego tengo dos de francotirador. Que no utilizo mucho. Espera. Tenía uno de francotirador. Este, por ejemplo, no lo uso para nada y me está pesando 10 señores kilos para el daño que hace. Ya me he quitado un huevazo de peso de encima. A ver. A ver, aquí... Igual... Si le doy un montón de Nuka-Cola. Tengo un montón de Nuka-Cola. ¿Cuánto me pesa? Un kilo cada una, ¿sabes? Venga. Nuka-Cola para ti, perro. Guárdamela. Y no sufras por mí. Que no la voy a usar por ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Psycho. Algo que pese mucho. Un kilo de Stealth Boy. Vale. Mi chatarra. Chatarra seguro que tengo mucha muy pesada. Vale. Placa calefactora. ¡Oh! Mira, la tarjeta de circuitos me está pesando un huevazo. ¡Perfecto! Ya nos hemos quitado 43 kilos de peso extra. Así que podemos coger mucha basura de aquí. O al menos esa es la idea. Radex. Caja de horquillas. Vamos a desbloquear esto. ¡Bien! Ya tengo más de 99 horquillas. ¿Cuánto me ha costado tener más de 99 horquillas? ¿12 horas? Un poquito menos, yo creo. ¡Bien! Más horquillas dentro de la caja de horquillas. Genial. Estimulante. Llave inglesa. Estimulante. Radex. Y otra caja. ¡Uh! ¡Un Fatman! Genial. Lo podré desmantelar. Y un Mininuke. Genial. A ver, cuidado. Aquí más o menos. Aquí. ¡Perfecto! Sí. A ver. Bala de 10 milímetros. Madre mía. Munición a punta bala. Pistolita. Láser. Mini bomba atómica. Atómica. Y Mininuke. Vale, ven aquí. Precioso. Oye. Puede llevar hasta 10 objetos, si no me equivoco. Así que... Nos queda poquito para pasar esa cifra. A ver, toma esto. Que me pesa lo que no está escrito, macho. ¿Qué más nos han dado? Nos habían dado una pistola. Esto también se lo voy a dar, si puedo. Casco de obra lo voy a tirar a la basura. Así que no pasa nada. Esto lo estoy usando. No. ¿Qué más le iba a dar? Algo de lo que nos han dado ahora. Esto se lo podría dar. Bueno, lo estoy usando apenas. 19 de daño. Bueno, esto lo acabo de coger. Qué diablos. Vale, así. Perfecto. Y ahora, por aquí. Un camita, un cuadro, un despertador, un jarrón feo. Televisión. Ajá, vodka. Radio. Y, oh, mira. Vamos allá. Eres más difícil de detectar todavía. Pues mira que ya teníamos un par de mejoras de esas. Vale. ¿Es esto, chico? Lo voy a dejar ahí. Y aquí seguro que hay algo. Mirar antes de la guerra. Muscleína se ha agotado. Pues menos mal que he decidido empezar a darle basura al perro. ¿Y dónde coño estamos? Para que haya tantísimas cosas en plan oficinas. No recuerdo dónde estábamos ya. Somos una especie de oficina del gobierno, me parece. Un poquito más. Ya está. Célula de fusión, viva. Batería improvisada. Vale, lo has logrado. Estoy ahí mismo. Mis sin se han retirado. Hablemos. Hablemos. Bueno. Bueno. Ya veremos eso de hablemos, ¿eh? Por ahora me lo pensaré. No sé si me he dejado algo por ahí atrás. Yo creo que no. No sé si me he dejado alguna cosica por aquí. Creo que tampoco. Lo que sí voy a hacer es guardar. Sí, la verdad es que están muy tranquilitos los comentarios. Ya veremos luego, de aquí a un rato. Y aquí está. El hombre más tenaz de toda la Commonwealth. Curioso. Y yo que pensaba que tenía ese honor. ¿Qué haces tú? ¿Qué coño haces tú? ¿Qué te acercas? ¿Te arrancó la cabeza o qué? Vale. Supongo que la idea es que nos están rodeando para bloquearnos la salida. Mientras voy a explorar un poquito por aquí. Si no te importa, que te coja de aquí algo. Espérate. Un momentito. Oh, tiene silenciador. Hablemos. Sí, sí, sí. Dame un minuto. Tú dame un minuto. Que te cojo por aquí un par de cositas. Si no te importa. Agua purificada. Bien, bien. Ahora hablamos, ¿eh? Tú no te preocupes. Es que estoy viendo aquí que hay un montón de cositas. Mira, mira, mira. Examinador de oídos. Tu sensor. No sé para qué coño quiero todo esto. Pero es que seguro que nos viene bien. Mira, una revista. Bingo. Incluye el juego de Holocinta Pipfall. ¿Esto? Seguro que mola un huevo. A ver qué más hay por aquí. Oh, más estimulante y más adicto. Esto parece un médico, pues. O sea, un centro médico. Algo más. Yo creo que no. A ver. Ya me combina. Que te calles, pesado. Al final le voy a disparar solo para que se calle la puta boca. Martillo de bola. Yo creo que no me dejo nada más así útil. En esta especie de centro médico improvisado aquí. Que es la parte más limpia por alguna extraña casualidad de la vida. Seguro que han estado experimentando con nuestro hijo. Pero bueno, supongo que eso se veía venir desde el principio. A ver, cuéntame, hermoso. ¿Y mi hijo? ¿Dónde estás, Sean? Yo soy una marioneta como tú. Solo que me muevo en un escenario más grande. Sean es un buen chico. Algo mayor de lo que esperabas, ¿no? Pero le va bien. El caso es que no está aquí. Está con los que mueven los hilos. Maldita sea, mercenario, hijo de puta. ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo es esa frasecita? Tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo, Sean? Pero no te preocupes. Morirás sabiendo que está a salvo y feliz. Un poco mayor de lo que te esperabas, claro. Al menos está donde lo quieren. En el instituto. ¿Y dónde está ese instituto? ¿Cómo llego hasta allí? No has estado escuchando. El instituto no se encuentra. El instituto te encuentra a ti. Si abres un armario, no es más que un armario. No vas a ver al monstruo que se esconde dentro. Hasta que se te eche encima. Pero creo que ya hemos hablado demasiado. Los dos sabemos cómo tiene que acabar esto. ¿Quieres que empecemos? ¿Sabes? Dentro de 100 años, cuando me muera, espero ir al infierno para poder matarte otra vez, hijo de la gran puta. ¡Hostia! ¡Que tiene invulnerabilidad! ¡Qué mala perra! ¡Qué hijo de puta el cabrón! ¿Sabes? ¿Eres una víctima? Sí, claro. Yo también. No te jode. Qué cosas más tontas que tienen estos hijos de puta. En fin. Vamos a ver. Me curo lo primero de todo. Esquivos a granada lo segundo. Y la otra historia sería encontrar al maldito bastardo. Vale, ya lo veo. Creo. ¡No! La vida. Siempre me descuido de la vida. Hola, Kairan. Eh, puta vida. Lo peor es que hay que volver a repetir la conversación, ¿verdad? Hablemos. Eh, vale. He guardado justo antes de hablar, así que no os preocupéis que ya tengo todo. Sí, no, sí. Si puedes hablar, ¿eh? Debe. ¿Eh? Y mi hijo. Ahora. Ación. Vale. Ajá. Ajá. Sí, hay héroes, pero primero quiero acabar esta misión. Hola, Javi. Claro. Sí, sí, ya te digo. Vale, sí, cierto. Olvido el delay. Habrá héroes. Luego, cuando acabe esta misión, habrá héroes. Si es que esto se digna acabar. Maldito sea un mercenario, hijo de cómo es. Pero no te... ¿Y dónde está ese? Ah. Sí, abres. Pero... Yo quiero. Pero sería mejor preguntar. ¿Quieres tú? Vale, sí que está. A ver. Vamos a matar a estos chicos de puta primero. Una víctima, sí. A ver, lo has contado un par de veces. Vale. Nos curamos. Cuidado con esa granada. No me he movido, tío. Estoy bloqueado aquí un poquito. A ver. Vamos a cambiar de armas. Uno un poquito más eficaz. No, no. Esta no. Esta. Esta. Le he dado. Hostias, si tiene vida el cabrón. ¿Le he dado? Sería lo suyo saberlo. Ah, mira, está ahí. Estaba ahí. Y si uso yo también la mierda de ser invisible, estaría bien, eh. Este arma no es eficaz. No me gusta. A ver. Pistólico un ratito. Lo siento, picho. Mira que llegaste. Sujétamelo, ¿vale? Eh, no puede ser. ¿Se te ha escapado? Hijo de puta. Perro de mierda. No puedes ni sujetarme a un enemigo. ¿En serio? Ahí está el maldito bastardo. Aquí. Perfecto. No está mal. Ah, perfecto. Ahora le vamos a dar otra vez en la cabeza. Venga, en serio ha fallado. No puede. Espera, se ha curado. Hijo de perra. No vas a volver adentro. Se ha curado. Eso es del todo inesperado. No te pienso curar, eh. Al bondiguilla. Recupérate tú. Haz lo que puedas. Que si no yo me quedo luego sin estimulante para mí. Otra más. Venga. Perfecto. Media vida afuera. Vamos a beber un poquito de agua. Es que la encuentro. Inventario. Atuendo. No ayuda. ¿Y esto qué nos da? Igual me interesa algo de esto, ¿no? En plan, un poquito de droga. Hay drogaina. A ver, panecillo dulce. ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? A ver. Tengo tiempo para decidir qué me tomo. Melón, medekis, jet. Un poquito de jet igual estaría bien, ¿no? Si en plan, llegar a él delante de él. Pero nada, no me termina la idea. Prefiero poner... Otra vez se ha curado, ese hijo de puta. ¿Cuántas veces se puede curar este hombre? Sería bueno saberlo. También tengo granadas, aunque no lo parezca. Le ha dado del todo. Y se ha quedado sin pierna. Y yo me quedo directamente sin cuerpo. ¿Por qué no he revisado mi vida? Para variar. Bien. Pobre algúndiga. Creía que se iba a quedar así. Pobre algúndiga. Ya estamos todos. Solo falta ahí en producción. Ya entrará. Si es que entra. Pero bueno, tenemos que hacer esto. Veo la granada. Otra historia es que me ha dado enterito. Y... Vale. A ver. Repetimos. Primero de todo me voy a equipar... El... Cocktail Molotov. Segundo... La escopeta. Tercero. ¿Dónde está el bicho? Que no lo veo. Ahí está. Perfecto. Cuidado el botiguillo. Que te va a picar. Vamos a guardar ahora que no están los robots. A ver si lo vea el bicho. Parece que lo está sujetando. Ahora se curará en principio. O no. No le he dado. Pues menos mal que tenemos albóndiga, ¿eh? Porque viene muy bien aquí. Me estaba curando, tío. Estaba pulsando ya el cero. Mierda para ti. Este bicharraco. Vale. Vamos a empezar con drogas. O no. Venga. Vamos a ir así. Da igual. ¿Qué más da? Vale. Albóndiguilla nos lo sujeta. Ahora le tiraré otro cóctel Molotov enseguida. Así. Perfecto. Lo siento, albóndiguilla. Estás un poco en medio. Eso no es mi culpa. Perfecto. ¡Eh! Cuidado. No le he dado. A ver si sale de la invisibilidad ya. Se ha curado, ¿verdad? Sí, se ha curado otra vez. El puto cereal de mierda. A ver. Me voy a cuchar un poquito de agua por encima. Ayudita. Agua purificada. Perfecto. Le doy desde aquí. Perfecto. ¡Oh! Podría morir. Si le voy a comerse un escopetazo en toda la boca, duele, ¿no? A ver que recuperemos P.A. y me voy a volver a acercar a su puta boca. Eh... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, lo que pasa. Reventarle la cabeza igual no es buena idea, ¿eh? Pues acaso nos dice algo luego. No, no se da el caso. Vale. Eh... Contraseña del terminal. Aumentador cibernético de cerebro. Espera, vamos a ver. Uy, ¿esto? ¿Qué cojones hace esto? ¡Hostia! 30 de defensa. ¡Joder! Granada de fragmentación. Inhibidor cibernético del dolor. Rellena los puntos de acción con un impacto crítico. ¡Oh! Eso suena genial y además tiene un huevo de daño, ¿eh? Y es bonita. Muy bonita. Preciosita. Madre mía. Perfecto. ¿Cuánta tecnología? Si apenas eras humano. Sí, ¿verdad? Y pronto tú serás igual. Si puedo usar eso para mi propio provecho, ¿eh? No te digo yo que... ¡Ja! A ver, ¿qué tipo de munición utiliza esta pistola? 44. ¿Tenemos alguna más de ese tipo? No, claro. Esto es un revólver. Aquí te espero. A ver, vamos a meter los favoritos directamente. Finalmente vamos a quitarnos, no sé, por ejemplo, esta o esta, no sé. Esta, venga, fuera. Y la usaremos en situaciones excepcionales porque esta tiene pinta de ser muy, muy buena. Pero no para ahora. ¿Podemos hacer algo con las cosas que nos ha dado? Tampoco sé exactamente qué es lo que nos ha dado, pero bueno. Atuendo de qué loja. A ver, 30, 30, ajá. Pero no tiene ningún tipo de beneficio. O sea, aparte de la defensa que proporciona... En realidad yo creo que ni siquiera nos va a venir bien, ¿eh? No, yo creo que no. Qué bueno eres. Fail está costando. Buena, Magnum. Él secuestra a tu hijo, tú secuestras su ropa. Por supuesto. Y no le he violado porque no me van los hombres. Ayuda. A ver si tenemos aquí... Lo que nos ha dado. No. Igual está en otros, en Chazarra o algo así. Scanner biométrico. No, en otros no está porque no se puede deshacer. Actuador cibernético. Digo, sí, pues le hemos cogido absolutamente todo lo que podíamos cogerle. Pues no sé. Imagino que lo usaremos más adelante. A ver qué pone aquí en el terminal de Kellogg. El chico son... Ha sido entregado al instituto. Pago recibido. Nuevas órdenes de rastrear al renegado. Refuerzos conseguidos. For Hagen despejado y asegurado. Saldremos pronto. O sea que en realidad no nos ha aportado absolutamente nada el ordenador. Únicamente para asegurarnos de que son con los hijos de puta del instituto. Y ya está. Bueno, este cofre ya lo hemos abierto. Que nos va a dar este cofre, ¿no? A ver. Pierna izquierda. 8-4. ¿Qué tenemos de pierna izquierda nosotros? Vale. Me gusta más el mío que tiene daño reducido contra necrófagos. Vale. ¿Algo más que me tenga que dejar? Oh, mira. Me había dejado aquí un botiquín. Vale. Nos vamos de aquí. Sin más. No sé si saldrá algún enemigo o algo. Oh. 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 ¿Y esto? Ah, claro. Saldremos por el otro lado, ¿no? Sí. Claro. Vamos a tener que chuparnos otra vez toda la mazmorra. A ver. ¿Aquí qué tenemos? Pegamento mágico. Safety, extintor, una escalerica. Vale. Nada ya. Ya no hay nada útil. Ya no parece que haya ninguna cosica. Oh. Espera. Abrimos la puerta. Muscleína. Pues mira. No había alguna cosica. Oye. No había alguna cosica, tú. No importa que no te vayan los hombres. Viólalo. Nah. No me termina la idea. Ahora no estoy en plan violador, ¿sabes? No sé. Como que no me va la cosa hoy. Estoy un poco... Eso luego nervios. A ver. Si salimos al aire libre, yo creo que, salvo que suceda algo, lo dejaremos de aquí. Que, hostia, además ya llevo media hora. Me cago en la puta. Así que pasa el tiempo. Hostia, ¿dónde vamos? ¿Dónde hemos bajado? ¿Dónde hemos bajado al monte? ¿Quieres jugar a un juego? Dice que sí con las orejitas, pero creo que mejor ignoraremos su sí. Oye, buena escopeta, ¿eh? Hemos reventado al hijo de puta con la escopeta. Vale, esto es el tejado. Por donde queríamos entrar ayer. Bueno, ayer no. Antes de ayer. Efectivamente. El tejadico. Torretitas y tal, igual. ¿Y aquí hay alguien? ¿O había alguien? Gentes de la Commonwealth. ¿Qué pollas? No os inmiscuyáis. Tenemos intenciones pacíficas. Somos la hermandad del acero. Me cago en la puta. Menos mal que estoy con la hermandad del acero. Si no, esto me daría miedo. Ya solo falta que salga Batman por ahí volando. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Oh, no. Espera, espera, espera. Que he iniciado alguna cosita. Escucha la frecuencia militar. Ah, F95. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Lo voy a dejar aquí. Oye, ¿escuchamos? ¿Escuchamos o no escuchamos? Vamos a escuchar. Solo por si acaso. Que luego igual voy a... Volveré a mi refugio aquí. Dejaré cositas y haré tal y cual. Así que... Vamos a escuchar. Ajá. Vale, pues con eso nos quedamos. Vale, pues vamos a ir dejando esto. Ya os he comentado que hoy quería jugar a héroes de la tormenta. Y es lo que voy a hacer. Voy a jugar partidas ranked. Vale, ya lo aviso. Así que si no tenéis como mínimo nivel 30. Los que queráis jugar. Que creo que hoy no vais a ser muchos. No podréis jugar conmigo. Vale, vamos a ir cerrando esto. Ajá. Escritorio. Y a héroes. Cierto. A Tina Huel no te gustaba héroes de la tormenta. O no te gustaban los MOV en general. No me acuerdo ya. Una lástima. ¿Dónde está mi directo de Zex farmeando 4 horas en WoW? Quizás cuando salga Legión me lo plantee. Antes de eso no me apetece nada jugar a WoW. Lo único por lo que me tiento ahora mismo World of Warcraft. Es para jugar a la subasta. Y eso es más bien poco. ¿Cómo que no jugar contigo? Si no se tiene mínimo nivel 30. No te deja hacer partidas ranked. Clasificatorias vaya. De estas de aquí. No hace falta ser mínimo. Nivel 30. Estaba aquí en progresión del jugador. Clasificatorias. Nivel 30. Zex, sabes que odio a WoW. ¿Cierto? Oh, no sé. Entonces deja de preguntar. ¿Por tus 4 horas de farmear WoW? Mamma mía. Lo decía. Por... Dijisteis. Aquí lo dejamos. Se me cruzan los cables. Después del día que llevo. No me pidas más. No me pidas más. No me pidas más. Vale, supongo que Torpedeiro. Torpedeiro. Mateo. ¿Planéis entrar a jugar o algo? Pedirme invite. Si no me decís que queréis que os invite. Yo no planeo invitar a nadie todavía. Voy a jugar, por cierto, con Nacebo. Que aquí me sale Muradín. Pero va a ser Nacebo. Si tienes nivel 40, por supuesto. A ver qué tal se nos da la Liga de Héroes. No sé, hoy me ha dado por jugar clasificatorias. Estaba ya hoy en clase pensando, pensando y pensando. Y digo, hostia. Pues... Hacer clasificatorias igual no está de más. Jope, solo quería ver que se sentía farmear. Pues se siente como está todo el rato haciendo lo mismo. Yo normalmente cuando farmeo en WoW o en algún otro juego. Como tengo dos pantallas. En una pantalla me pongo un vídeo o una serie o algo. Y la voy viendo mientras farmeo de forma automática en el otro lado. Zex, ayer vi tu especial 1000. Creo que era en el que enseñas tu cara. Sí, junto con el 5000. Lo que pasa que son unos vídeos en los que salgo más poco favorecido que una mierda en la suela de zapato. ¿Sabes? Entonces, yo no los tomo como referencia. En plan, mi cara. Sí, salgo yo. Se me puede intuir. Pero, pero, uff, qué mal salgo. Por el amor de Dios. Lo he dicho. Pedir mi invite. Así os daré invite. Si no, pues no daré invite, lógicamente. Eh, te ha salido, Mateos. Y ahí vuelve. Y la skin de Nacebo. Aquí es preciosa. Eh, no creo tú el grupo. Ah, vale. Pero entonces me salgo. Le vuelvo a invitar. Y voy a dar unos segunditos de gracia. Si alguien quiere avisar de que va a entrar. Y ya le daremos caña. Vale, pues por mí listo. A ver qué tal se nos da. ¿Conoces el grupo SDLG o seguidores de la grasa? Pues no me suena mucho. La verdad. No me suena mucho. Si es que eso es un grupo en verdad. Porque luego verlo de seguidores de la grasa como que suena un poco a... A fake. ¿No? En plan a coña o algo del palo. Al menos a mí me suena esa índole. Por cierto, ya tengo a... Ahora no puedo enseñároslo. Pero ya tengo a Zagara y a Bala a nivel 10. Me siento feliz y completo. De hecho, por eso tengo el retrato tan chulo de los Zergs. Ahora mi objetivo es sacarme el retrato de Diablo, como ya os dije. Pero ya visteis que yo los tenía a nivel 10, ¿no? En el anterior capítulo. ¿Qué icono del héroe tienes? Pues mira, justo estaba hablando de eso. El de los Zergs. Es el emblema de los Zergs de StarCraft. Te lo dan cuando tienes a Abazur y a Zagara a nivel 10. Y ahora me voy a subir a Nacebo y a Sonia para tener el de los héroes de Diablo. Porque como ya tengo a Bala, pues ya solo me quedan otros dos héroes. Me costará lo suyo, eso sí. Pero me los subiré a nivel 10. Sonia y Nacebo. Me da más pereza Sonia que Nacebo. Porque Sonia, aunque ahora mismo es uno de los mejores guerreros que hay ahora mismo, por extraño que parezca, no me gusta nada. Al menos cuando la jugué hace muchos, muchos meses para probarla no me gustó demasiado. Pero ahora, hostia, no tiene mala pinta. Con el ulti que tiene, que lo aumenta un 40% el daño y encima lo tiene cada 40 segundos. Y no sé si le duraba 8 o 10 segundos la transformación o aumentaba conforme consumía Sira. En fin, que está casi constantemente con el ulti activado. Es una puta animalada. A menos lo que he visto. Mete bastante caña. Y a ver si entra. No sé por qué le cuesta tanto entrar con dos personas. Debería entrar rapidito. Y hostia, tengo ya casi 10.000 de oro. Al acabar estas misiones tendré 10.000 de oro. A buen seguro. Bueno, no. No, no, no. No tendré 10.000 de oro. Pero bueno, ya podré comprarme otro héroe. O una skin maestra. Pero las skins maestras, salvo la de Muradin, la mayoría no me gustan demasiado. Así que no creo que me compré ninguna skin maestra. ¿Por qué coño le cuesta tanto entrar? Espera estimada 94 segundos. Joder. A ver. Lady Guzdaiva. Me gusta ese nombre. A ver. Yo en un principio... ¿Dónde está mi Nacebo, querido? ¿Dónde está mi Nacebo, querido? No lo veo, tío. ¿Nacebo? ¿Dónde está? ¿Nacebo? Aquí está. Uf, mucho rango veo. Dos tanques. Nos falta un Heald. Ve, si no, una mala me puedo coger. Ah, no, vale. Ya he cogido este a Lily. Silvanas, así que... Bien, bien. No, no. Es Silvanas. Yo prefiero a Silvanas. Bueno, sí, estoy yo como especialista. Siempre me olvido de eso, ¿no? Pero me gusta que salga ETC porque así que me puedo coger el ulti de... ¿Tú dirás? Ah, Reynor. No me gusta nada Reynor. Bombón es una pony inocente, pero en verdad es Sweetie Drops. Trabajaba para una agencia supersecreta antimonstruos de Ganterlot. ¿Qué dices? ¡Vamos a la aventura! ¡Se llama a Shalanore! Mi comentario de MLP del día. ¿Eso no es saco? Sí, es una skin muy parecida a la skin de... Bueno, eso es muy parecida a saco. Pero mola mucho más que saco. Porque el ánforo no es... ¡Ah, mierda! No me gusta nada ese bicho. Pero nada. Tiene más stuns que la puta de oros. A ver qué elige el otro, el tal Rolf. Que el UNED nos conceda fuerza. ¿Yo qué me elijo ahora? Es que me gusta bastante Nacebo, pero no sé si será una buena elección. La moría de escarcha está hambrienta. Así pensadito, pensadito. Counter para Nubarak. No tengo ningún así... Venga, ¿qué coño? Si lo que quiero es subirme a Nacebo. ¿Qué diablos? Así que que sean Nacebo. A ver qué eligen ellos y Dr. Rusi. Espero que no coja al tauren. ¡Oh! ¡Feral! ¡Pah! Me han jodido los esquemas. Tanto stun, tanta mierda. ¡Venga, stuns! Y doble heal. ¡Buf! Esto no me gusta nada. Doble heal con... Tres... Cuatro stuns. ¡Pff! Voy a tener que coger al gigante. Y esa ulti no me gusta nada. Al gigante yo no sé manejarlo. El espíritu, pues mira, tira que te va. Pero con tanto stun es imposible. Vaya por Dios. Tartus con espada. Ya no es R. Si sufres me gusta. A mí no. Estoy jugando en clasificatoria para jugar bien. No me gusta que... Me gusta sufrir. Sufrir es mal. Lo bueno es que todos estos héroes son capturables. Salvo quizás Reynor, que puede ser espabilado y Anubarak. A todos los puedo capturar con el muro de zombies. Reynor los puede empujar y sacarlos fuera de mi circulico. Y Anubarak puede excavar bajo tierra. Pero al resto los puedo capturar. Y eso parece que no permite bastante. Esto va a ser muy duro. Ya me imagino ya. ¿Pero qué se le va a hacer? Kindred. Dejo el lobo y ahora tiene una paloma. ¿Kindred? ¿Eh? ¿Kindred? ¿Qué de qué estáis diciendo? Lulu, Vladimir, Skam... Por favor. Warcraft fue mucho antes que LOL. Cabe destacar eso. De Vladimir, nada. Es el señor Kael'tas. Señor Kael'tas. Por cierto, soy Mateo. Ah, vale. Kairan eres Mateo. Es bueno saberlo. ¿Tenéis la fea costumbre de poneros 50 nombres diferentes? Es difícil localizaros. Es bueno saber que tú, Kairan, eres Mateo. A ver si no se me olvida. Eh, me está entrando frío. No sé por qué. Tienen de ser los nervios de la primera clasificatoria. Sí, tiene que ser eso. Y no me gusta. Mira lo que guapo que es. Es como un huevo, tú. Encima la tabla tiene los mismos colores. Así que es genial. No va solito, eh. El gigante. Si tú haces clic derecho en un sitio, el gigante ataca ahí. Kairan, mejor ve con Lilith. Yo debería ir solo. Venga, pues. Y la vaquita sola. No puede ser eso. Ya me voy yo con la vaquita, entonces. Bueno, no me jodas que vienen a la teamfight de arriba. Por el amor de Dios. Qué puto asco. Es que no sé para qué coño se han metido, tío. Si estábamos tres. Es un poco gilipollas eso. Pero bueno, oye. Ah, entiendo. ¡Hala! Tengo la boca. Genial. Estoy muerto. ¡Ay! ¿Por qué me han curtido? Daos prisa y cogejo. Cuidado... Madre mía. ¡Oh! Es que me he movilizado aquí al tauren. Esto va a salir fatal. Y aquí me he hecho unas buenas partidas yo antes, eh. O sea, antes de empezar a jugar hoy. Me he hecho unas partidicas de aquí, te espero. De hecho, bueno, una, una solo. Porque ha sido solo una partida. Me he hecho una buena partida. Y empezamos así de mal. Madre mía. Arriba estamos perdiendo experiencia, vaquita. No sé si te das cuenta. Me hace muy bien que estés aquí, pero... No, a ver. O vas arriba o vas abajo. No me toques los huevos. Mierda de alcance del rayo. Estoy jodido. Estoy jodido. Otra vez con el rayico. Menos mal que no le da. Vale, esa arañica no le ha dado. Intento darle siempre el último kill a las arañicas. Porque así nos curamos un poquito. No es mucho, pero... Podría ser menos. Llevo 45 minutos de streaming. No mucho, no poco. Vale. ¿Qué nos cogemos? Oh, oh, oh. Esto va a doler. Esto va a doler. No, que estoy mal. Joder, me he hecho. Bienvenido a mi tripulación. Cógelo ahora. Es el mejor momento para que lo cojas. Cuando ya me han matado. Me hago en la puta. Estoy por cambiarme de línea, eh. Que con el equipo que me ha tocado de contra... Va a ser muy jodido. Porque nosotros tenemos muy poquita movilidad. ETC y Lili aún pueden escapar. Pero Keltas y yo... Somos como dos conos de carretera. No nos movemos ni aunque nos paguen. No tenemos ni carreras, ni túneles. No hacemos nada para escapar. Es una putada, pero así es la vida. Y como yo ahora no me fío de que en cualquier momento me vayan a atacar. Vamos a intentar ayudar un poquito. Estoy llegando por aquí. Si queréis hacer algo. Parece que ya han entregado. Así que ya es un... ¿Qué? ¿Han entregado ya? Hostia, que se han hecho el campamento de arriba y de abajo. Hijos de puta. ¡Qué hijos de la gran puta! La vaquita que se mete por ahí sin avisar ni nada. Luego así nos va. ¡No! ¡Me cago en la puta! Y me encierro yo solico ahí dentro. Perdón por el grito. Se me ha ido un poquito de las manos. No tengo que ir a una fuente. Sí, Lily es un osito panda. Y Reynor está abajo tirándose todo. No va nadie a matarle. Hostia, Reynor tiene la skin maestra. Reynor va a ser jodido. Espera, ¿me estás contando que...? Ah, han matado a Arthens. Vale. O sea, no, no han matado a Arthens. Pensaba que lo habían matado. Aquí tenemos un buen botín. Ah, entiendo bien. Vale. Hacía falta ya gankear a alguien. Porque si no nos iban a matar en la vida. Oh, oh. Ahí vienen. Estoy un poquito encerrado ya aquí, ¿eh? Vale, perfecto. Han decidido darse la vuelta. Y eso me alegra. Problemas que se han hecho con casi todas las monedas. Eso no es bueno para nada. Vale. Di que también hay que tener en cuenta una cosita importante, ¿eh? Esto es una clasificatoria y no sé... Ahí va. Me puede tocar gente de todo tipo porque todavía no sé en qué rango estoy. Me faltan todavía dos partidas con gente de todo tipo para saber en qué liga me ponen. Así que no me sorprendería nada que esta gente fueran super maestros de la muerte o algo así. De hecho, con la paliza que nos están dando no me sorprendería nada. No me sorprendería nada de nada. En fin, vamos a recuperar un poquito de maná. Estoy seco. Más seco que la hostia. Sita 3, no te digo yo. Soy el que más daño está haciendo. Debería ganarme Kael'tas por mucho, pero bueno. También puede ser que Kael'tas sea un banco de mierda, te quiero decir. Yo no sé con qué gente me han puesto. Ni contra qué gente me han puesto. De hecho, os lo puedo decir que el ejemplo es fácil, ¿vale? El otro día estuve echando partidas con un colega en el modo... Me saldrá el nombre del modo. En el modo Arconte de StarCraft. No un modo de juego. Y perdimos como... Cuatro de las cinco clasificatorias o una cosa por el estilo. Y al final, en cuanto nos pusieron en bronce, la primera que jugamos ganamos. Tal cual. O sea, además ganamos bastante fácil. O sea, depende mucho de por quiénes te ponen. Bueno, ¿cuál es mi expansión favorita de WoW? Pues podría decir con facilidad que mi expansión favorita es... Jodo como cura el hijo puta. La Groth of the Lich King. Es la expansión que más jugué. Es cuando estuve jugando High End. Jugué el contenido máximo que había en aquella época. Y yo creo que es la vez que más me divertí jugando WoW. ¿Qué diablos? ¿Quién era uno de los mejores paladines del servidor? Que ya es decir, uno de los mejores paladines Geal. ¿Por qué se han metido solos cuando estaban solos? Bueno, no sé. Una buena pregunta, ¿verdad? Una magnífica pregunta. Una pregunta macánica, digamos. De hecho, tiene en ulti y nos hemos metido en una teamfight contra él. Así se hacen las cosas. ¡Oh! Mierda, tiran de por atrás. El doble support también duele mucho. Bueno, doble support entre comillas. Porque tiran de support, pero... Va full daño, ¿sabes? No vamos a ganar, ni de broma. A ver si me clasifican ya. Me ponen en rango 50 y empiezo a jugar con gente de mi nivel. Si solo necesitamos experiencia. Técnicamente no llevo ni una sola partida. Radi X. Esta es la primera que juego hoy. Buah, chaval, lo que van a entregar ahora. Eso, eso, pon el Fénix ahí. Ya verás qué risas. Ya verás qué risas. Me han dejado totalmente solo, tío. ¿Pero dónde coño vais? ¿Dónde ha ido caeltas? Me he quedado solito ahí. Me ha llevado mi botella. Desaparece en el fondo del mar. Aunque sea un rato. Hago muerto ya tres veces. Qué triste. Pero no soy el que más ha muerto. Es que eso no ha sido una teamfight, Mr. Snipey. Eso ha sido una mierda pinchada en un palo. Directamente, ¿sabes? Fíjate, es que tienen... Tienen 14 monedas. Ahora van a volver a entregar. Y ahora tendrán ulti ellos. Ah, no le he dado. Genial. Si les pillo un poquito yo... Ah, mierda. Puta va a quitar. Ah, ah. Vienen a la caza por aquí. ¿Me van a cazar? Me han cazado. Ya estoy muerto. Ay, me encierro. Lo he calculado mal, tío. Vaya mierda. Vaya mierda. ¿Dónde vas, puta? Puta abominación de mierda. Ay. No me encierro que van a ir contra mí. Si soy el que más daño les está metiendo. Mateo, Kairam, aún vaya ahí. Pero este Keltas está haciendo una puta mierda, colega. No ha matado a nadie. Y di que yo he matado solo a uno. Que no es mucho. Pero es uno de cuatro, ¿sabes? ¿Pera? ¿Qué dices? ¿En serio? No sabía que se llevaba ese talento. Tenía ni idea, vaya. Buena ulti. Buena ulti. Sobre todo cuando estamos todos para hacer uso de ella. Ay, esto va a picar. No he picado de milagro. Pero podría haber picado muchísimo. No es mal que tenga a Lady Guzdaiva ahí curándome de vez en cuanto. No sé. Vale, quería que se iban a hacer eso. No sé por qué estaba convencido. Están haciendo el campamento. Y ya se han hecho el campamento, de hecho. No sé si queréis hacer eso. Pues vale, pero están entregando. ¿Qué quiero decir? No sé si querrán hacer ahora el jefe tampoco o algo. Nosotros vamos muy mal. Porque todavía no les hemos tirado ningún fuerte, Mr. Snippy. Este stream me anda más cortado de lo normal. ¿Sí que te he respondido? Ah, bueno, claro. No sabes si te he respondido. Sí, sí que te he respondido. Lo que pasa es que si te va el streaming de aquellas maneras, es normal que no vayas a entrar. Pero sí, te he respondido. Que no lo parezca. Genial. Teamfight. Ah, hay capturados. ¡Viva! Vaya emboscada más rica que se acaban de marcar. Pero riquísimo. Ande va, ande va. Ande vas. Ande vas, por favor. Su expansión preferida de WoW. Sí, que no he dicho. He dicho que fue la propia de Lich King. Es la expansión en la que jugué más fuerte, digamos. Me escucháis cuando os hablo. No me dejéis atrás, hijos de puta. ¡Ah, el fuego! ¡El fuego quema! ¡Bendita taza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Hemos matado a Malfurion. Eso es importante. Pero qué triste haber tenido que usar un ulti entero para matar a una persona. Si hubiera tenido el otro ulti, habría sido bastante más bruto. No el mejor, pero sí que era de los mejores. Era el segundo mejor sanador del servidor en aquel entonces. Pasado mucho tiempo desde entonces, pero yo llegué a ser el segundo mejor del servidor. Durante el parche del Rey Ex-Anime, el último de todos. ¿Jugamos de daño? Es que mira al Kael'tas qué daño que tiene por Dios. Kael'tas, que es un héroe que es demoledor. Puede hacer un daño brutal. Encima con la vaquita. O sea, tú sabes lo que es que la vaquita los ponga a bailar. Y Kael'tas meta una Q en área. Mejorada. Es brutal. Pues te invitaré, Camel, si cumples el requisito de que seas nivel 40. Me parece que tú lo cumplías. Buah, estoy muerto. A ver si ganan ya, por Dios. Ahora te invitaré, Camel. Es muy imposible, Mateo. Muy imposible. Muy. Muy imposible. ¿Qué buil lleva el Kael'tas? ¿Qué he ido poniendo hasta ahora? ¿Esto se lleva? Yo creo que esto no se lleva, eh. ¿Esta buil que lleva a este hombre? Luego miraré a ver cuántas partidas tiene. Hola, 12 míos. ¿Qué tal? Kael'tas está preparado, ¿no? Quiere mostrar lo bueno que es. Hombre, está preparado una mega piro explosión que va a ir directa a su núcleo y lo va a reventar. En plan, ¡ya! ¡Mega piro explosión! No, no creo que sea del caso. Ah, estoy muerto. ¡No! ¡Hijo de puta! Ese terremoto, digo, ¡me iré vivo! No, no te irás vivo. Madre mía. Madre mía. Míralos cómo lo ha realizado. No ha muerto ni uno, eh. Ni uno. Qué puta paliza. Y qué mierda de Kael'tas. Pero mierda, mierda, mierda. Ahora viene cuando miro su perfil y vemos que tiene a Kael'tas a nivel 10. Y yo, no sé, estaba ahí un poco viendo mal. Noobs. Ya salió. Lilith la poderosa, ¿sabes? Será que ha jugado muy bien Lilith. Ahora míralo su build a mí, que no me he fijado. ¿Tienes 20 partidas por jugar hasta que se te ha... ¿Qué dices? ¡20! ¡A la tira! A ver este hombre. Nivel 39... ¡Nah! ¡Nah! Mira unas cuantas partidicas, eh. Pero no sé por qué. Kael'tas nivel 5. No sé, no me explico yo cómo era tan malo. Y este hombre, a ver. Debe ser el pro de la vida. Pues otro. Nos llama Noob si es nivel 36, ¿sabes? Tócate los huevos, Mariloli. Tócate los huevos. Por favor. Me llama Noob a mí. No, a Mateo no le quiero mirar. A la vaquita sí que la quiero mirar. Por curiosidad. Otro. Nivel 31. Y estos, ¿cómo serán? No quiero ni imaginármelo. Nivel 40. Con 180... 190 partidas. Pues tampoco tiene muchas, eh. 103. ¡Joder! 103 partidas. Y ya es nivel 40. Este gachoso ha debido de comprar... Una... Me saldrá un paquete de estimulantes o dos. A Noob a joder. Todo a nivel 30. ¿Ves? Este ya tiene mil. Este ya está un poquito equilibrado. Este tampoco está del todo mal. Y por si alguien se lo pregunta, antes de que digan por ahí... Yo tengo 800. Venga. A ver. Que me había dicho alguien si quería jugar. Camel. Ah, te va a adentro. Y torpedeiro. No sé si entrarás ahora o no. No te doy mal daño al final, pero no se podía hacer nada. ¿Qué es el 5VS38? No tengo ni idea de qué es eso del 5VS38. Ah, espera. 5VS38. Esto creo que dices... Es la cantidad de muertes. Nosotros hemos matado a 5 y ellos a 32. Voy a aprovechar la situación y voy a llamar Noob a Zerx. Así te mueras, Nahuel. Has tenido la vergüenza de no saludarme al principio y ahora me llamas Noob. Vale, vale. Ya hablaremos ya. Mírame el perfil. Soy todo un pro. Sí, ya. Ya te veo ya, Mateo. Ya te veo ya que eres un pro. Míralo ahí. 400 partidas. Todo con titis buenas. Pero ya veo que la máxima es Necrofiglia. Estamos ahí un poquito... En fin. Espera. Como que... El tamaño de tu grupo no se... Venga, tío. Esto es una broma. Tiene que salir alguien. O sale alguien o entra alguien. No me jodas. ¿En serio? Puedes 1, puedes 2, puedes 3... Y puedes 5, pero no 4. Cago en la puta. Lo más lógico es que si tiene que salir alguien, tendrás que salir tu torpedeiro, que ha sido el último en entrar. Aunque lo hayas pedido antes. A ver, yo me puedo salir también, pero creo que no es lo más lógico en esta situación. Ahí. No sé, vosotros veréis. Aunque salga uno, me sobra material. Yo luego voy a seguir jugando, ¿eh? Si es lo que os preocupa. Cuando acabe el directo de aquí a una hora, yo seguiré un par de partidicas más. Que mañana tengo que madrugar, pero seguiré un par de partidicas más, que tengo que clasificarme. Quiero clasificarme, me hace ilusión clasificarme. ¿Sales pues tú, torpedeiro? Bueno, si dices sin pegas, ¿cómo salgo? No te preocupes, que eso lo solucionamos en un moméntico. ¡Pshuu! ¿Ahora sí? ¿Eh? No me jodas. ¡Ah! Juegan solitario con un amigo. No me jodas, tío. Vale, entonces olvídate, olvídate. Voy a jugar partida rápida, porque si no, vamos a estar aquí 8000 horas y no vamos a jugar a nada. Partida rápida y a la mierda. Ya jugaré clasificatoria. 1, 2 o 5, hombre, por favor. ¡Qué puta mierda de sistema! Mientras sale esto, voy a ir a llenar la botella de agua, que la tengo media vacía. Vuelvo mientras sale la partida. No me jodas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estamos. Heroes of the Storm. Perfecto. ¡Qué lástima, tío! Me quedo sin clasificarme, entonces. Ahora no tiene sentido que el juego que lo saque el video se llame El Clasificador. ¡Qué rabia! Se fue a hacer una pajita. No, hombre, no. Hombre, he ido a llenar la botella de agua. Pervertido. ¿De qué puto juego es ese intento de saco? Este intento de saco es de Diablo. Y Diablo tiene mucho más tiempo que LOL, Bandy Warrior. Mucho más tiempo que LOL. De hecho, si alguien quiere ver la skin normal... Esta es la skin normal del bicho. Pero me gusta más esta. Es más cuco y adorable. Saco es tan OP que vive en otras dimensiones. ¡Madre mía! Tendrías que haber jugado al mapa personalizado que dio lugar a todo el género MOBA. Defense of the Ancients. Pero en Warcraft 3. ¡Eso sí que era un MOBA, coño! Y pensar que yo lo intenté jugar, pero no entendía la mecánica y lo dejé. Porque yo lanzaba a mi héroe contra las torres y decía... ¡Pero es que muero muy rápido! Y dejé de jugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos aquellos! Y a ver si entro a la partida. Mira detrás. ¿Dónde estarás? No, ¿eh? Mira detrás. ¿Dónde estarás? ¿Será una copia o será de verdad? ¡Salud! ¡Hola, Nether150! Un resumen rapidito. Pues se ha acabado ya la misión que dejamos pendiente de Fallout en el último vídeo. Y aquí estamos, en Héroes de la Tormenta. Pensaba jugar clasificatorias, pero resulta que si tienes... O sea, puedes jugar siendo tú solo o con una persona más. Pero más de tres personas... Bueno, más de dos personas no se puede... No se puede jugar clasificatoria. Estoy muy dejando. Tengo cosas que hacer. Pues que disfrutes, Nahuel. Así que o somos cinco o somos uno. O soy uno. O somos dos. Gabe Newell estará mirándome. Tengo mejores cosas que hacer que Gabe Newell me mire. Además, el gordo estará bañándose en euros. En dólares. En... En todo tipo de monedas. No creo que esté mirándome. Sí, me salió un poquito el tiro por la culata. Y a ver si entra la partida, coño. ¿Cuánto tiempo le queda esto? ¿Cuánto llevamos? Hemos ya más de dos minutos. Tiempo de espera. 160 segundos. ¿Qué cojones pasa, por Dios? ¿Me pillo Geal o...? No, no. O sea... Ah, sí, sí, sí. Píllate Geal a saco. Nos va a hacer falta Geal. Y espero que salga un buen asesino, ¿eh? Porque aunque... Mateo y yo podemos hacer mucho daño, como los especialistas que somos... Eh... Nos va a hacer falta un asesino decente. Marcia, marica. Marcia, marica. Ya decía yo, por el tema de Marcia, que no iba a ser... Iba a ser... Yo, Marcia. Yo no soy Marcia, todavía. Todavía. Igual, dentro de un par de años me cambió el nombre. ¿Cuál es mi tráiler favorito de WoW? Hostia, qué pregunta más complicada. Debo decir que el de Cataclismo me encanta. Con a la muerte saliendo ahí... Y el mundo se cubrirá... ¿Cómo era? No acuerdo cuál era la frase final. Lo de... Bajo la sombra de mis alas. Era genial. Y al principio ahí... Dolor. Agonía. Me encanta ese momento. Y el de Croazos de Lich King también está muy bien. Pero, aunque es épico, me parece tan espectacular como el de Cataclismo. Lo que subestimes es el Burst de Sylvanas. No, no, yo no lo subestimo, pero no es lo mismo que un asesino hecho y derecho. Lo digo porque a nivel 4 mejor el Burst de Mana o el de vida. Habrá que ver el equipo que sale. Si sale un equipo que tenga mucho daño sostenido, igual interesa más el bufo de vida. El marica fue un divertido accidente. ¿Y esa mierda? Zex cuenta alguna anécdota. ¿Y alguna anécdota de qué? Hey, Zex, ¿y tú cuándo nos contarías que...? Eh, 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 que me he perdido. Si dejáis las frases a medias, no entiendo lo que decís. Bueno, Zex, me tengo que ir a la próxima vez que juegues al héroes e intentaré jugar contigo. Adiós, Radix. Y hola, tu angelito. ¿Cuándo nos contarías que eras el doblador de la voz de Batman? No, por desgracia no tengo esa buena fortuna. Pero me jodo mucho la garganta cuando pongo esa voz. Así que procuro ponerla un poquito. Pero aún así mola un huevo ponerla. Sobre todo cuando estás oscuro, con gente, pero en la total oscuridad. Y de repente se escucha ahí la voz futural. ¡Ay, va, que ha sido eso! Sobre todo cuando no saben, que no han escuchado nunca esa voz. Anécdota buena. La remontada del otro día robando compamentos. ¿Sí? ¿Verdad? No, hostia, no. La partida que me jugué ayer. Anécdota buena. Me cago en la puta. Me salió un equipo raro de cojones. No sé si puedo ver el historial. Antes de... Ahora entraremos, ya verás tú. Ayer fue... Esta, esta fue. Fijaros la configuración. Yo estaba con Bala, con un Abazur, con un Murky, con un Malfurion y con un Karacin. Dos Geals, dos especialistas. Dos especialistas raros de cojones, como son Abazur y Murky. Y yo como Bala. Y el otro equipo, un equipo hecho y derecho. Con dos tanques, un support, un asesino y un especialista. Oye, ganamos de paliza. No se puede ver el historial, ¿no? Ganamos de puta paliza. Impresionante. Seguro que no eres doblador de voz. Seguro, aunque no me importaría. Lo he planteado alguna vez, pero no lo he hecho nunca. Buenas de tu vida, joder. Es que no sé, yo no se me ocurren anécdotas de mi vida. Y es que tengo una vida muy aburrida, siempre lo digo. ¡Oh, por fin! ¿Cuánto le ha costado? Me deja verlo. Y sale un tanque, tócate los huevos. Dos tanques. Bueno, di que Rexar es soft tank. También puede ser un poquito de DPS. Y además, si se tira él, tiene la skin maestra. ¿Seguirás el stream con héroes? Sí, voy a seguir con el streaming de héroes hasta el final. Ya he estado jugando media horita al principio. Y mi idea de hoy era jugar a héroes. Así que, héroes hasta que duela. El LOL necesita dobladores. ¿Por qué necesita dobladores LOL? Zex, no es tu angelito, es tu angelito 19, si no te importa. Creo que mejor te llamaré tu angelito 69, que me gusta más. ¿Volivear eres tú? ¿Eh? ¿Bolivear? Hostia, ¿te imaginas a Zex doblando a Kingred? ¿Quién es Kingred? A ver quién es Kingred, lo voy a buscar. Kingred, Kingred, Kingred. ¿Quién es Kingred? ¿Es un héroe nuevo o algo? Hostia, no había visto nunca a este héroe. ¿Qué pollas es esta Kingred? Ya lo miraré luego. ¿Quién es Kingred? ¿Me lo podéis describir un poquito? Lo agradeceré enormemente. Es que hace mucho que no miro LOL. No sé ni qué héroes habrán salido ni nada. Vale, Sonia, Artanis, Nova. Odia Nova. No me gusta nada. No me gusta nada Nova. Pero bueno. Ya nos apañaremos. Zex, tú serías el lobo, no la cordilla. Pues que no sé quién es el personaje ese. No sé quién es Kingred. Tengo ni idea. Es multipapa, dice Nether. De LOL, me gusta. ¿Cómo se cambia el nombre? No tengo ni idea. ¿Qué otros juegos multijugador te apetecería jugar en streaming? Si te soy sincero, me estoy planteando seriamente la posibilidad de jugar a Hearthstone. No sé, me ha dado. Si queréis que juegue Hearthstone un ratito al final, un par de partidicas, la última media. Y ahora, no me parece mala idea hoy. No sé, me ha dado. Hola, Dantran. Estoy muerto. Y si no muerto, me va a doler muchísimo esto. Me voy para atrás. Que me curten. Oh, no va. Adiós, torpedeiro. Pero, hombre, no me lo pongas ahí en medio de la pantalla. Hay un aleatorio que no conocemos. ¿Queréis que juegue Hearthstone entonces? Oye, pues nada. Oh, qué perro más fruto asqueroso de mierda. Le odio. Qué jugada que me ha hecho ahí. Me tengo que ir a base. No, voy a quedar hasta que venga Mateo y me iré a base. Uf, qué dolor. Vale, me voy ahora a base. Tengo que recuperar maná, de todos modos. Buenos días, John Production. Sí, Hearthstone. Y a hoy, y a hoy. Zex, ¿te gusta? Vainglory. ¿Qué es eso de Vainglory? No tengo ni idea. Ay, se me ha... Ah, mierda. Se ha liado el cable. Se había liado el cable de los cascos en torno a la silla. Kingred, la personificación de la parca en el mundo de LOL. ¿Por qué no representa la calidad del paraíso y el nodo del frío del olvido? A ver, suena bien ese héroe. Suena muy bien. A ver, que tenemos que hacer esto. Hay alguien aquí, seguro. No, no hay nadie aquí. Mejor. ¡Ah! Ahí vienen. Es que además la he visto, tío. Pero no... He sido capaz. ¡Ah! Yo no estoy... ¿Cómo te está poniendo la mierda de jaulica, tú? Creo que ha sido una de las mejores jaulas que he tirado nunca. Y ha sido totalmente aleatoria. Qué vida más puta. Está aquí, está aquí, está aquí. Estaba aquí, estaba aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Estoy siguiendo a Nova, Nova. Torpedeiro. Ahí se ha ido, se ha ido. Está aquí. ¡Eh! Te he cazado, hija de puta. Vamos a hacer el jefe. ¡Buen golpe! Torpedeiro, acuérdate de utilizar el AD, ¿vale? El estimular. A mí me viene muy bien el tener mana. Lo digo por si no les has tirado. Me imagino que sí. Vamos, que mueren. Ahora no puedo tirar a niñitas, tío. Qué vergüenza. Si no se hubiera dado la vuelta, igual hubiera podido escapar. Los directos, pues depende. Se tarda bastante poquito. El problema es que me he olvidado de publicar el de ayer. No os voy a engañar. O sea, el de antes de ayer me he olvidado de publicarlo. Entonces lo publicaré mañana. Y este lo publicaré el sábado en principio. Porque mañana no va a haber directo. Les había hecho la pregunta. Mañana tengo partida de rol. ¡Qué dolor! ¡No tengo mana! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! Me han salvado y todavía no sé cómo. Pero buena salvada. Y ahora me voy, que si no me van a matar. Bien, vamos por aquí. Y... Joder, es que no estamos acabando la zona, tú. O sea, estamos aquí echándole ocho horas a la partida. Y no estamos acabando la... Coño, el objetivo, que digo. No me salía la palabra. ¡Uf! Los comentarios luego los leeré, ¿vale? Por si acaso está alguien un poco... Vaya cazadica que le he hecho a la pobre. ¡Vete, Mateo, que te voy a matar, por Dios! Bueno, de mí no te mata. O no, casi te mata. Se han hecho el jefe, no me he dado cuenta. ¡Oh! Vaya cazada que se ha marcado. Vaya, me ha dado tiempo de iniciar el acampamento. Yo creo que igual me puedo tirar esto yo solico, ¿eh? Si no viene nadie a molestarme. Mientras defienden el bicho. ¿Cómo voy haciendo esto? Un poquito a poco. Tiki, 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 tiki. Ya sé que está el terror, ya lo sé. Pero quería tirarme algo, en plan... Antes de subir. Vamos para arriba. Esta vez no tienen tantos stuns. Sonia sí que tiene stuns. Pero en principio aquí me voy a coger el espíritu. ¡Uh! Puta Sonia. O sea, novia... Sonia pollas, no va, coño. ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Uf! Me quedo de medio pelo del culo. Me ha venenado incluso, me parece. Ahora me tengo que volver a ir, coño. Todo puede ir sin mirar. A ver qué decís. ¿Sabes que estaría bien que grabases alguna partida de rol? ¿Sería algo original y entretenido? Sí, podría. A ver, yo por poder podría grabar todas las partidas de rol del mundo. Pero piensa que estamos seis personas jugando y no creo que todas ellas quieran ser grabadas en una partida de rol. Y una partida de rol son de cinco o seis horas, ¿eh? No... La idea es buena, pero no se va a dar. No se va a dar. Eso ya os lo puedo asegurar. Es una cosa que nunca, nunca, nunca... Bueno, nunca no, pero probablemente nunca vais a ver en el canal. ¿Cómo les han matado ahí arriba? Estaban en tres contra tres o puede que incluso menos. ¿Cómo se han matado? No sé qué coño estaba haciendo el pobre. Se ha quedado ahí parado, ¿sabes? Está nueva, está nueva, está nueva. Así que mejor no nos la juguemos mucho. Está nueva aquí. Está nueva delante de aquí el colega, que no se ha dado cuenta de que estaban bloqueando. Está nueva aquí. No te creas que no te veo, pipiola. Sigue ahí arriba nueva. No se estará todavía. Se ha ido ya. ¡Oh! Mateo, que pilla. A ver si la rodeo. No la dejes escapar a poder ser, Mateo. Está ahí, pero no va a tirar. Ahí está. Malfurión muerto. Hay alguien un poco jodido. Venga, veneno rico, perfecto. Perfecto, veneno. Vale, vamos a hacer campamentos. Vamos. Nuestro fuerte ha caído. Hostia, ¿qué me pillo ya? ¿Bloque de hielo? Espera, ¿quién se ha pillado su nova de ulti? ¿Triple disparo? Bloque de hielo. No hay dudas. Vale, que poquito ha durado. Mierda. Gracias, torpedeiro. Vámonos, vámonos a ir de aquí, vámonos. Vámonos. Vaya, encerró una clemente. Venga, ya no tienen heal. Y ahora me voy de aquí. Que no va, si no me va a matar. La idea no era encerrarla, eh. Era bloquearla. Por si no se lo preguntan. ¿Vamos de daño? Me gusta ver mi daño. Me gusta hinchar miedo. Vale. Deben de estar aquí. No sé por qué los huelo. No, no están aquí. Vaya, fallo de calibración. Oh, mira, ahí están. No sé si vendrá alguien más. Parece que no. Oh, lo siento, Mateo. Que te he vendido un poquito. Y te han matado por mi culpa. No me he dado cuenta de que estaban ahí. ¡Viva! 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 Oh, qué perro. Se han encarcelado a todos y encima se va. No puede ser que se vaya a ir vivo. Madre mía. ¿Este también? Por favor. Madre mía. Qué mal. Me voy, me voy, torpedero. Estoy humana casi. A ver que vuelve Artanis. Espérate. Ya me quedo por aquí. ¿No te sigue? ¿Me ha visto? ¿Me está viendo? ¿Cómo me está viendo? Vámonos, 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 que nos rodean. ¡Sal! Os he dicho que este ulti destrozaba ojetes. No mentía. Bueno, no sé si lo he dicho, pero antes se lo he dicho a alguien que me decía que el gigante se llevaba mucho más. Se lleva más, pero el bicho este, el espíritu revienta, que da gusto. Vale. A ver si me pillo esto. No llevo. Ah, sí que he llamado. Vale, yo me voy a ir. Eh, Camel. Pues estoy humana. Y me van a reventar. ¡Ah! Hijo de puta. No me deja irme. Pues nada. Voy un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Otro terror. A ver qué decís mientras tanto. Me he perdido muchas cosas. He tenido una PSX y qué maravilla. Bueno, lo que me debí de perder. Sonia Espochas Novas Zex 2015. ¿Novas no es de Marvel? ¿Eh? La otra semana ya me compro la gráfica del PC. Llegué tarde de nuevo. Fuera. Fuera. Una 960. Eh, no sé qué decís. Hola, acabé de llegar. ¿Qué me perdí? Hola, Zex. ¿Cómo ha estado tu día? Pues mi día... Ha estado el día en la universidad. Todo muy intenso. Lo bueno es que por la mañana, pues bueno. He podido grabarme un par de capitulitos de... De Bindico Faisac. Así que al menos lo que es la mañana ha sido entretenida. El resto ya no tanto. Pero la mañana ha estado muy bien. Ahí está. Hostia, ¿ahora que hablas Bandi Warrior de Batman vs Superman? Me tengo que mirar el tráiler. Me he olvidado por completo de mirar el tráiler de... De Batman vs Superman. Se me ha olvidado por completo. He capturado a la Invisible. Lo he hecho a propósito, eh. Estaba pensando en capturar a la Nova. Viene por ahí la Nova. Cuidado con Nova, Camel. Va, mal, 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 cancelado. Tendría que poder cancelar si todavía no han salido los tráileres. Está Nova, eh. Estamos tres contra... Contra más bien poquitos. ¡Oh, qué dolor! Vaya combo que te ha hecho, Mateo. Te ha reventado el hojaldre. De hecho, se ha reventado a dos. Ah, vale. Y no ha sido a Mateo, ha sido a Camel. Vaya reventada. Cuida que yo voy por el mismo camino. Es que esa Nova, ¿sabes lo que pasa? Que ha muerto muy poquito. Entonces debe de tener muchas cargas. No, no tiene muchas cargas. Pero simplemente tiene buen... Tiene buen burst damage. Así que tenéis que tener mucho cuidado. Esto no se lo rompen. Venga, tío. Me parecía que iba a morir o algo. ¡Oh, mal, 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 mal! Estoy muerto. No tenía que haber un tirado el esposo. Y aquí va bien la partida. Me cago en la leche, puta. Mira que iba bien la cosa. ¡Uy! Que Nova todavía no me ha tirado ni una vez que el ulti, ¿sabes? Mira que me he cogido el cubo de hielo para evitar el ulti de Nova. Y no me tira ni uno. Ni uno. La vida de Zex no es una vacación. Zex, Batman, V, Superman. No contra... Es contra Superman. Desde siempre ha sido versus. Porque es... Batman lucha contra Superman. Batman versus Superman. El tráiler de Batman contra Superman me dio un orcasmo de los buenos. Lo que... A ver, he visto alguna imagen suelta, ¿vale? Porque es como... Me he enterado porque he visto imágenes. Y por lo pronto, si Doomsday, el enemigo, el villano, es el que sale en el tráiler, ya no me gusta la película. Ese no es Doomsday. Será parecido. Pero no es Doomsday. Al menos el que sale ahí. Que luego puede ser que cambie. Pero luego ya... No es lo mismo que cuando lo muestran en el tráiler. Habrá que ver cómo se desarrolla la cosa. Pero por lo pronto, el enemigo que sale, a mí, no me resulta ser Doomsday. Si soy un profundo, no sé. ¿Soy superficial? Habría también la contrapregunta, ¿no? Oh, oh. Estoy muerto. Dolor y agonía. Eso sobrevivo. Las arañitas, las arañitas. Buenas arañitas, coño. Las arañitas de la vida, te lo digo. Arañitas de la vida. Es una V de Versus. In Production. No te he vendido, Mateo. Te he dejado con unas arañitas deliciosas mientras yo estaba con el ojete bien encogido por el dolor. Tenía el ojete comprimido. Había como 12 pascales de... O sea, 12 pascales. 12 atmósferas de presión en mi ojete en ese momento. Vale. Descarga de la tormenta, sin lugar a dudas. Que aquí me están curtiendo el lomo mucho. Y a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque ahora mismo nos están ganando bastante. Si puseamos con el terror, deberíamos poder hacer cositas. No, pero no te vayas, Camel. Vamos a terminar la tarea, no jodas. ¡Ahí va! Me he olvidado por completo de su bicho. Pero por completo. ¡Ah, la mierda! Odio cuánto el personaje que lleva al campo de batalla grita. Que me recuerda a una madre chillando, ¿sabes? ¡Hijo, has perdido la fortaleza! No puedes separar. You know. Arañitas de la vida. ¿Las matarán? ¿Las matarán más bien? ¡Eh! Ese rango, tío. Hijo de puta. Encima las arañitas nos han cargado al... Al... Al angelito. Agua en la leche. Si ya tengo vacaciones. Baja, no me queda a mí para tener vacaciones. Hasta el 23 me parece que no me dan vacaciones. Imagínate. ¡Ah! Y el universitario de todos modos no tiene vacaciones. La Navidad es para estudiar los exámenes de febrero. Oye, y su terror ha muerto de aburrimiento, ¿eh? Es triste. Es un poquito triste. Pero al menos me consuela saber que soy el que más daño está haciendo en la partida. Porque eso demuestra que más o menos voy pillándole el puntito a Nacebo. Que los primeros días era espantoso jugar con Nacebo. Ponía más mal las cosas. ¡Ah! Ahí está bien. Me quedo en 10 segundos. A ver. ¡Oh, oh! Emboscada. Doble. Ayuda. Ayuda. A tirar él, Mateo. Ayúdale porque os han robado todos los punticos. Estábamos en 40 antes de empezar el bicho. Y estamos iguales antes de empezar. Y estamos iguales al terminar. Impresionante. Sí. Cuatro de los... Bueno, tres de los jugadores con los que estoy son suscriptores. Excepto el... Excepto el hijoputa este de Tirael. Son todos suscriptores. ¡Va, venga, tío! Y se va a... No me jodas. Tengo que matarlo aunque sea por mí. ¡Ah! Mierda de carga. ¡Vamos! Puedo escapar. ¡No! Esta no va detrás. Esta no va detrás. ¡Ah! Lo sé, lo sé. Sé que está... ¡Oh! ¡Oh! Estoy muerto. No podía meterme con los minios. Me mataban, tío. Lo que no he visto que estaba Camel. ¡Cago en la puta! Mira que me podría haber marcado la escapada de mi vida. ¡Ay, Dios mío! Llego a la semana siguiente y ya salgo de vacaciones. ¡Qué suerte! Yo, de hecho, el 22 tengo examen. O sea, tócate los huevos. El último día antes de las vacaciones... ¡Pum! ¡Examen! Tócate los huevos. No sé cómo con yo me las apaño, pero pierdo las todas las partidas que juego en directo. Pero bueno, miradlo por el lado bueno. Bueno, ahora vamos a jugar a Hearthstone. Que todavía no sé exactamente por qué. Aparte porque tengo un poquitico de mono. Pero me pongo... Confieso que me está subiendo el gusanillo del uno contra uno. Pero que me arrepentiré. Esperemos que no. Zex, intenta no spoilearte del DLC de Bloodborne que te conozco. Pues si te soy sincero, ya he visto una de las batallas. La vi de casualidad, pero la he visto. Ya sabes, spoilers, estos son plan GIFs que suben a internet. Y esas cosas. Vale, pues vamos a ver. Que tengo que preparar la escénica de Hearthstone. A ver. Agregar escena. Agregar cestone. Vamos a añadir el chat. Posición, orden, propiedades. Ahora se os va a ver un poquito raro el directo. Ya os lo aviso. No vais a ver el chat hasta que no haya terminado de poner todo. A ver. Hearthstone. Agregar. Telebrowser. Por aquí. Esto chiquitito. 250 por 200. Y vamos a iniciar Hearthstone. Y añadir la escena, claro. Y ahora leeré comentarios, que hace un ratico que no los leo. Lo bueno de esto es que vais a poder interactuar bastante. En este caso, como hay 30 segundos para hacer los movimientos, podéis decirme un poquito lo que queréis que haga. Y tal y cual. Eh, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. La que nos han dado. Pues un poquito sí, eh. Hombre, a ver. Hemos ido bastante bien, eh. Hemos ido bastante equilibrados. Pero al final se nos ha jodido la cosa. En cuanto los guerreros suyos han subido de nivel, se ha desmantelado muchísimo. Porque su Artanis ha ganado muchísimo daño. Y además, Artanis y Sonia tienen bastante rango a la hora de atacar. O sea, es muy difícil escapar de ellos. Yo no me he escapado. Porque no lo he meditado bien. Hostia, hostia. Hostia, que alto está el volumen. A ver, volumen general. Más bajito. Ahí, ahí, ahí. Un poquito menos, incluso. Uf, dolor. Vale, ahora tengo que preparar la escena. En principio no estáis escuchando nada, creo. Creo que sí que estáis escuchando algo. En fin. A ver, agregar escena. Capturar juego. Hearthstone. Aquí está encontrado. Estoy animando la pantalla. Y ya estáis viendo Hearthstone. A ver. Tengo que subir el chat arriba. Orden. Posición. Aquí arriba. No sé dónde poner el chat. Luego cuando esté en partida lo veré. A ver cuál es la pelea de taberna de la semana. Estaba en tres días. Esto de qué coño va. Acero quiere luchar por ti. Comienza con un mazo pequeño y a medida que reclutes acólitos, mándalos a luchar una y otra vez. Hostia. Sí, claro que podéis jugar contra mí, LOL. Pero creo que voy a jugar primero este mazo. Esta pelea de la taberna. A ver qué tal es. Hazte un Megasatán con Keeper. Primero tengo que rescatar a... Tengo que desbloquear a The Keeper. Espera. Voy a mirar. Perdón, que me había olvidado por completo. Los comentarios. Que hace un ratico que no los leo y... Se me lía la perra. A ver. Zex, ¿me puede resumir los vídeos de Isaac? Es que no he visto nada entre ayer y hoy. No me acuerdo de los vídeos de The Bendigo Isaac. Los grabé el domingo. O sea, no me entero de lo que dije. Tu trabajo, los dos. Ya tengo la Atari. Qué maravilla. Zex, eres un profundo. Estoy mirándolos por encima porque muchos ya los he leído por aquí, por lo que veo. Me tengo que ir. Chao. Adiós tu angelito. Dicen que la V sirve como una I y el verdadero nombre será Batman y Superman Dawn of Justice. Ajá. Ya. Zex, ¿qué me recomiendas? ¿Una mejora de disco duro o un teclado mecánico? Hombre, pues depende de los años que tenga tu disco duro, blabadón. Yo, por ejemplo, sí que me he cambiado hace poco el disco duro porque el mío viejo murió. No sé si te acordarás o si lo sabías. Pero ahora mi computadora va bien. No es la gran cosa, pero me... Bien para mis juegos la mayoría. Puedo jugar en Ultra. Yo creo que el disco duro siempre va bien cambiarlo de vez en cuando. Al menos... Yo creo que si tiene 5 o 6 años el disco duro ya conviene cambiarlo. Porque empieza a dar muchos problemas en torno a ese tiempo. Esa voz de Carlos en Hearthstone. Creo que iré a almorzar, que son las 3. Voy a jugar contra ti. Si se escucha. Zex, Aston, Megazatán. Vale, pues entonces ya está. Más o menos. Vale. A ver cómo va este desafío de hoy. Lo bueno es que además esto me va a contar para la misión que la tengo aquí. Esta misión, la que vais a ver ahora, la de Paladín. Las dominancias de Paladín. Las tengo desde Nice. Primero voy a jugar la pelea de Taberna. Que me van a regalar un sobre. Y luego voy a jugar un par de partidicas en modo jugar para acabar la misión. Y además este mes me quiero clasificar. Quiero salgar nivel 20. Que me ha gustado bastante el dorso de carta. Y voy a cambiar el juego que estamos con Hearthstone. Este no es. Este también ha escrito Hearthstone. Heroes of Warcraft. Aquí está. Perfecto. Y sí, Zex. Yo fui de los que te dijo sobre los saltos en las sagras de Batman como de Metro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Eh? Hostia. Vaya mierda de cartas. Creo. Creo. Papaya. Ajá. Hostia. Hostia. ¿Qué cosa más rara? Esto es la pelea de Taberna, ¿eh? Recordar que no es el modo jugar clásico, sino que es una peleita de Taberna. Que las cartas son totalmente aleatorias. Esta pelea es de las más complicadas. Qué alegría y qué alboroto, coño. Es que casi no juego peleas de Taberna. Si son de cartas aleatorias que te da Blizzard, no me importa jugarlas. Pero si tengo que hacerme yo una baraja ya... Pa, paso. ¿Qué dices? Acaba de usar dos cristales de ma... ¿Eh? Me cago en la puta. ¡Ahí va! Me cago en la puta. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que ha hecho él? No entiendo exactamente qué es lo que pollas ha hecho. No sé qué coño acaba de pasar, si os soy sincero. ¡Oh! No entiendo esto. Yo tampoco sé de qué va Blabadon. Blada, blapollas, coño. Te voy a llamar Bla y ya está. Blast te voy a llamar. Me cago en la puta. O sea... O sea... Creo que lo entiendo un poco. En cada turno podemos robar una carta, digamos. Y luego además... Podemos invocar un Esbirro. Me da la impresión a mí, ¿no? No creo que es eso. Y además se nos renuevan. O sea, nos van cambiando. Una cosa por el estilo. Sí, pero se me olvida. Hablaba donde... A mí se me olvidan esas cosas. Tengo mala memoria. O sea, cuando me lo hayas dicho siete o ocho veces me acordaré. Pero... Mientras tanto tú acuérdate de decírmelo de vez en cuando. Lo vuelve a invocar. ¡Qué asco! Y ahora se nos va Onixia, por supuesto. Ajá. Pues... Creo que me voy a sacar esto. Creo. Igual ha sido mala idea, ¿sabes? Pa, 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 ya. Y ya está. No podemos hacer nada más. Listo, pues no sé. Listo. A ver qué le sale ahora al hombre, ¿sabes? ¡Hola! No soy muy madrugadora. Ya lo veo ya. Ya lo veo ya. No soy muy madrugadora. ¡Ah! Claro. Me he olvidado por completo de la renovación. Y en este turno todavía no voy a poder invocar a Onixia. Madre mía. Pelea de la taberna más rara. Pero me gusta, sin embargo. Me gusta que sean modos especiales. Eso siempre es entretenido. Fex, si algo, jugamos una pelea. Yo cuando queráis. Siempre que me aviséis con un poquito de tiempo. Invoco una copia exacta de esto. ¡Oh, hostia! Eso puede ser un poco negro. No, pero lo dicho yo. No tengo problemas en jugar contra vosotros. Pero avisadme con un poquito de tiempo. No vaya a ser cosa que... Pero ¿cuántas monedas tiene? A mí me han salido... A mí me ha salido solo una. Creo. Pues es que ya no sé ni qué coño ha pasado, si soy sincero. A ver. Toma copia. Joder. Jabalí. Pero ¿cómo me voy a coger este? Y luego... No sé, tío. Es que tampoco es exactamente... Ah, no tengo suficiente maná. Me cago en la puta. ¿Qué voy a matar? Pues voy a hacer daño a su héroe. Que yo creo que es lo más rentable al final. Este ahora sí que lo podré invocar y me va a venir muy bien. Hostia, voló un huevo, por cierto. Muy bien. Pensaba que era un magnatauro. Pero si no, es un enano encima de un carnero. Vuelvo y me encuentro con esto. Ya ves, Nahuel. La vida da vueltas. Oh, mierda. Estalaj y Feugen. Eso puede ser problemático. Cuando mueren los dos, sale un bicharraco enorme. Muy chungo. ¿Cómo que gracias? ¿Qué estás diciendo? Payasete. Vale. Vale. Me gusta este. ¿Este qué hace? Vale. Puede ser interesante. Aunque no sé si será bueno. Ajá, ajá. Y ajá. Vale. Créeme, Wolf es muy mala. ¿Qué dices? Oye, a mí que me parecía buena. ¡Ay, va, qué hostia! ¡Venga! ¡Claro! Por el primero que he matado. ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué desgracia! ¡Estoy más muerto! Más muerto que la puta de Eros. ¡Buah! Encima de ahora se me está llenando el campo de batalla de slimes. A ver. A ver. Ah, muy bien. Ya. A ver que se ha invocado aquí. Bueno, puede estar curioso. Lo que pasa que en el siguiente turno estoy bastante muerto, ¿eh? 11, 12, 13, 13, 13, que sean 15. Sí, estoy muerto. Ya he perdido. Con todos los esbirros simplemente me mata. Tenía que haber matado a alguno de ellos, pero no me he dado cuenta. No he hecho la cuenta. Él tampoco, por lo que veo. ¡Hostia! Genial. Y aún así, no te creas que no lo veo tan negro, ¿eh? Bueno, ahora sí que lo veo más bien negro. ¡Otro más! ¡Qué puta mierda! Ah, pero no me sirve, tío. Y este ahora no lo puedo invocar, qué mal. No sé, a ver, voy a sacar cosas, pero... Pero no. No sé si es que ya he perdido. No tiene sentido seguir, ¿sabes? Es una tontería. Juega a modo normal, que si no, los que no sepan no se entrenarán de nada. Sí, eso voy a hacer. Pero tengo que ganar una en este modo. Ya lo ganaré más tarde. Vale, vamos a jugar una partida normal. Con mi querida baraja de mierda. Va a ser divertido, ya verás. Lo malo de jugar contra amigos es que no te contarán para la misión. No, lo de amigos lo dejo para más tarde, ¿eh? No voy a jugar ahora contra amigos. Créeme, Golf es muy mal. Hasta en este juego es malo. Oye, que no es mi culpa. Tenía cartas aleatorias dadas por Blizzard. Hola, Super Vagoman. Puta mierda de modo taberna. Ya lo jugaré luego con más calma. Con mucho más calma. Y además aprovecharé para hacer la misión que tenía de pícaro o algo así. Más tarde, lololol. Permíteme acabar las misiones primero de Paladín y luego lo hacemos. Que aún jugaré un poquito más. O sea, dos partidas con esto y luego si quieres juego una contra ti. Lo que pasa, lololol. No sé si te das cuenta de la pequeña y sutil cuestión. De que si yo juego aquí contra ti, tú vas a poder ver mis cartas. Codazo, codazo, guiño, guiño. Después del streaming juego una partida contra ti. Después, no te preocupes. No, no te amo yo en producción. Sigo sin amarte. A ver... Creo que me voy a quitar este. A ver si me salgo bueno. Nada más. A ver, no es malo pero no es bueno. Creo que es la primera vez que juego en este campo de batalla. Y que juego poquito. Mi baraja, por cierto, está orientada a robar cartas. Y a buffar bastante a los aliados. Así que me baso sobre todo en la habilidad básica. Os lo aviso, por si acaso. Otra vez perdiendo. Por cierto, acepto consejos. Yo acepto consejos. Si me queréis decir que juegue algún tipo de carta en algún momento, yo lo acepto. Vale, segundo turno. Uh, me gusta empezar con esto. Ya empiezo con las daguicas. ¿Qué hago en la puta? Pues yo también me sé equiparar más. Así que... Vamos a ello. Tendría que haber esperado. Porque así podría haber hecho uso de esto. Se me ha cruzado el cable. El problema que hay dan va a ser el tema de... Del streaming. Así que casi te recomiendo que me los escribas directamente. O más te veo que estás viéndome. Escríbemelos directamente por Battle.net. Porque si no, no los llegaré a leer. A ver qué hacía este bicho. Vale. No le han debido salir muy buenas cartas cuando ha vuelto a lanzar esto. Me ataca a mí. No lo veo muy útil. Vale. Vamos a sacar esto. Por la justicia. A la batalla. A la batalla. A la batalla. Imagino... Hay cartas de sobra para eliminar a toda la mesa. Así que en principio tendrá algo planeado, imagino. Alguna carta para limpiarlo todo. O eso espero. En realidad espero que no. No nos confundamos. Dos, cinco. ¡Hala! Ya estamos. Tocando los huevos. Vale, pero ahora me puedo invocar a este bichito. Así que verás tú qué risas que nos vamos a echar. Por la justicia. Pero no, no vamos a ser idiotas. A la batalla. Perfecto. Adelante. Uh, qué rico. Por la justicia. A la batalla. A la batalla. Es a rango 25. No tendrás problemas en ganar. Hombre, pero que yo tampoco... Yo también soy rango 25, ¿eh? Y no soy rango 25 porque sí. Juego muy poco y tengo poquitas cartas en general. Yo de hecho no tengo ninguna carta de las nuevas expansiones. Me parece que tengo algún robot que me salió de casualidad. Pero en general... No tengas miedo de sufrir daño al principio. Es que me da miedito. No debe ser cosa que... ¿Cuántas posibilidades? Provocar. Debe tener un mazo básico. Imagino. Además no tiene dorso de carta. Así que sí, debe ser un mazo muy básico. Mejor tener mejores esbirros en la mesa aunque te baje la vida. Oído cocina. A ver qué hacemos, que tengo muchas cartas. Vamos a ver... Vamos a... De entrada... No, mientras yo viva. Hacer eso. Noble sacrificio. Vamos a invocar uno más. El deber de la justicia. ¡A la batalla! Este bicho... Vale, ahora se va a dopar. Pero no me importa porque ahora lo matamos. Perfecto. Y a ver si me voy a cargar de cartas, ¿eh? Oye, si tengo demasiadas cartas luego no podré robar. Y será problemático. Me encanta que te mate... Que te mateo... Parece que la ayudas esas de tutorial. Antes mateo también... Antes mateo también me ha ayudado con la partida de un colega más. Susurro un par de veces cositas para hacer. Ya lo digo. Ya acepto consejos de todo tipo. No tengo ningún problema con eso. A ver, espérate. ¿Qué efecto tiene este? Vale, mierda. Me va a matar este bicho entonces. Salvo. Salvo, salvo, salvo. ¿Qué hagamos esto? Perfecto. Ahora va a hacer daño. ¡Ay! Tendría que haber atacado con estos también. Sí, efectivamente. Lo que se olía, vaya. Me sobrecargo de cartas. Genial. Es genial. Es magnífico. Adoro sobrecargarme con cartas. Siguiente. Creo... ¿Cuánto era el límite de cartas? En mano 5... 10 me parece que era, ¿no? A partir de 10 cada vez que robas se te destruyen. Vale. ¡Destrúyeme al otro, por favor! ¡Que me sobra ya! ¡Oh! ¡No lo rompas! ¡Oh! Menos mal. Me llega a romper a la carta legendaria, que es la primera vez que me sale. Y mal. Bueno, ya me la han suicidado, Mateos. No te preocupes. Que ya se ha ocupado el querido enemigo, el querido villano. Vale, una consagración creo que... Ah, va a ser mandatorio. Hay que quemar cartas. Así que... Más o menos... Como me quejaba de cartas, pues pongo otra que también roba cartas. Viva. No, pero Tyrion Vadin la invocaré ahora. Quiero invocarla, tío, siempre. Bueno, siempre no, ¿qué coño? Si la tengo desde hace un par de semanas, pero es que nunca la he utilizado. Porque no me ha salido. ¡No! ¡No me ataques a ese! ¡Ay! Además esto me lo he puesto casi al principio de la partida, ¿sabes? Se debe haber quedado súper decepcionado ahora. En plan, joder, lo voy a atacar y ni siquiera le llego a dar. Vale, Vadin... Espera, Vadin. ¡Oh! Voy a poder clonar a Vadin. Toma ya. Hostia puta, aún me acuerdo cuando me salió esta carta. De hecho, este mazo que tengo yo... ¡Oh! ¡No! Tío, que lo iba a copiar asqueroso. Te odio. Con la ilusión que me hacía copiarlo, me cago en la puta de oros. Acabas de destrozar todas las ilusiones, ¿eh, figura? No te haces a la idea tú de hasta qué punto. Poblito bastardo. Odio infinito hacia esta persona. Odio infinito y supremo. Así que te voy a putear. Espera. Vamos a ser inteligentes. Esto tendría que haberlo hecho antes, pero no me he dado cuenta. O no. Puedo hacer. Vamos a sacar otro tanque. ¡Qué diablos! Obviamente no voy a usar... Bueno, sí. Voy a usar la crematoria. ¡Qué diablos! Así me quito un tanque. Tiene tres usos, así que luego ya le mataré. ¿Tú jugabas a Yu-Gi-Oh? Yo tengo... O tenía cartas de Yu-Gi-Oh, pero nunca llegué a jugar. En serio. Mejor mata al 3-5. Coño, es verdad. Si tenía 5 de daño. No me había dado cuenta de la pequeña sutileza. Que le dejas a un esbirro más débil. Sí, ya. No lo he pensado, Mateo. Se me ha cruzado el cable ahí. ¡Bum! Hostión, que se lleva el pobre. Ah, pero de todos modos lo que voy a hacer ahora es más putero para él. Por mucho que me ataque ahora a él, le reduzco todo a uno, me cargo a este, me cargo al otro. Pim, pam. Toma la casita. Es que diría que él... ¿Ves? Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chupi! Otra más. Sí, de rápido. Qué buen almuerzo. Un sándwich, papas fritas, sin atilla de postre. Buen almuerzo, sí señor. ¿Dónde están las cartas de los tres dioses? Están por ahí perdidas. ¡Ay! No he acordado. Sime enseñar las cartas legendarias que tenía, por curiosidad. Envíale a Cthulhu. Ya lo he mandado ya. Contra Malfurion. Odio a Malfurion, porque se puede cargar de armadura. Pero veo a los garros que puede cargarse más. Vale. Sí, yo creo que así estará bien. ¡Oh! ¡Mierda! Genial, no tengo esbirros. Lo bueno es que aunque no me salgan esbirros al principio, enseguida puedo utilizar el refuerzo. Pero mientras tanto, el primer turno yo nunca suelo hacer nada. Tenía la misión del sobre, así que aprovecho y me la saco. ¡Hijo de puta! Lo tenías todo planeado desde el principio. Ah, sí. Saludos, por cierto. Vale. Lo malo es que por mucho reclutas que saque, o sea, al recluta no le va a llegar a hacer daño si él no quiere. Enseguida se va a poner el cambio de forma y me lo va a matar. Se anulan el uno al otro. Bueno, Zex, ¿soy yo el único que tengo en rango 20 a Rexxar y de un lastreo? Bueno, no lo sé. Puede. Mira, ves lo que os he dicho. Se lo pone y me ataca y a la mierda les birro. Como si nada hubiera pasado. ¡Hala! Venga, y me sale ahora el hijo de puta, no te diré yo. ¡Deja que el dolor me hable! ¡Cutealo, Zex! Insúltalo con todo. A la vez, me voy. Lo veré resumido. De acuerdo, Bandy Warrior. ¡Hasta luego! La musiquita mola, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de frutilla asquerosa! No le puedo atacar ahora, así que no voy a poder robar cartas, pero le puedo atacar a él. Así que me sirve. ¡Oh! ¿Lo va a adopar o qué? ¿Le va a dar provocar? ¡Hostia! Vale. Pues no tanquea. Perfecto. ¿Qué más se puede pedir? Lo que tendría que haber hecho es cambiarle la vida, pero no me he dado cuenta. Que ver, me llama. ¡Listo! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Fuck you! Con estilo. Creo que me va a atacar a mí para comprobar que no me he tirado nada. ¡Ah! ¡Mala pécora! ¡Ah! Vale. Perfecto. ¡A cubierto! Lo que pasa que ahora sí que voy a tener que atacar a su bicho. ¡Demasiado pronto! No me gusta que me salga tan pronto. ¿Qué hago? Es que igualdad prefiero guardármelo para hacer un buen combo. No ataques con el 1-3, entonces ¿con qué hago? ¿Con qué ataco, Mateo? Es la cuestión. Ahora ya no puedo hacer nada. Ah, venga. Pues le voy a dar a listo. Voy a hacer caso de Mateo, que creo que sabe más que yo. Voy a hacer, lo va a dopar seguro. ¡Ah! Bueno, robo una carta. El tanque se queda. Ha gastado todos sus estimulares, eso es importante tenerlo en cuenta. Se va a invocar algo gordísimo ahora. Perfecto. Porque ya le puedo hacer el combo de igualdad y consagrar. Yo creo que es el momento, ¿no? Igualdad y consagrar. Me parece una buena idea. Ver a plata mejor. ¿Seguro? Pero solo mataré a uno. Puedo cambiarle la salud, eso es cierto. Déjame pensar. Sí, es cierto. Hostia, es verdad, tío. No me había fijado. Perfecto. No me había dado cuenta. Estaba en la parra. ¿Sabes lo que me tienta, Fex? Ponerme a jugar y luego ayudarte. Pero jugar en serio y cuando yo lo hago a los pros... A ver, a ver, a ver. Y luego ayudarte, pero jugar en serio y cuando yo lo hago a los pros les grabo. No sé, es algo raro. Yo no soy pro, eh. No te confundas. Yo tengo de pro... Cero. Cerísimo. Humildad no era necesaria. Es que así me cargaba a los dos. Espera. A ver, que es que si no me iba a meter 5 de vida. Es que no es poco, eh. Vale, y ahora viene el problema. Le reviento. Me he olvidado de él. Venga. Por la justicia. Y ya. Y fin de turno porque todo lo que tengo en la mitad no lo puedo invocar. No tengas miedo por perder vida con el héroe. Mientras eso te dé mesa. Lo puedo tener en cuenta. Uy, 5 de daño. Qué perro. Me gusta que me hagan 5 de daño. 5 de daño duele. Vale, perrete. Ah, ¿qué hago ahora? Vera Plata. Yo creo que puede ser una idea. Tirarme campeón de Vera Plata dos turnos. Invocar al perrete. Tirion. ¿Seguro Tirion? Venga pues Tirion. Que sea Tirion entonces. Luego le doparé un poquito con esto. Igual hasta me curo. Hijo de puta. Qué perro. Le va a quitar el escudo, imagino. ¿No? Me tienes que atacar al tanque. Capullo. Claro, le quita el escudo. Se lleva una señora hostia. Oh, mala pécora. Vale. Y ahora viene cuando la matan. Yo creo que lo ideal... Sería campeón de Vera Plata... Y dopar a Tirion. O sea, campeón de Vera Plata. Me dopo. Le meto una hostia. Le meto con este. Y luego la ataco con Tirion. Déjame pensar. Cex, eres un imperfecto en todos lados. No sé por qué últimamente insulto a Cex. No sé, supongo que más cogidorio. Odio Najuel. Tiene toda la pinta de qué es eso. Tirion te gana las partidas solo. ¿En serio tan bueno es? Vale. Yo creo que voy a hacer eso. Como Mateo no me contesta, tengo que ir tirando. Mateo no me contesta. Ja, ja, ja. ¡Piu! Sí, venga. A eso ya más arma. No obstigio a la batalla. ¿Te hemos presionado? No agotes mi paciencia. ¡Pum! Me cago en Dios. Me ha dolido hasta mí. Hombre, yo pues si acaso me espero. Casi estoy esperando las sugerencias. Tienes razón. No debo esperarme. Ponle el escudo a Tirion. Buena idea, lololol. Me había olvidado por completo. Ahora se lo pondré. ¡Uh! Más dopamina para Tirion. Uno. Dos. Y tres. ¡Mamma mía! ¡Me duele hasta mí! Ya estás, ya he ganado. A salvo que ahora me saque un Game Changer. ¿Has jugado bien? Gracias. Ahora se saca a la muerte. En plan bruto. Y aún así me podría matar a la muerte. ¡Qué bonito que se ha suicidado! ¡Au! Bien. Ya no voy a ser un pollo furioso. Y además me dan 10 de oro. Vale. Ya ahora estoy dudando entre si subir, jugar una más en modo jugar o jugar en la pelea de taberna. Es que me hace ilusión ganar en modo taberna. Y así abrir un par de sobrecicos de cartas. Seguro que me merece la pena hacerlo. Tres sobres de cartas que podría abrir porque serían 120 de oro más del otro, más este sobre de cartas. Así que voy a ver si gano esta partida de este modo. Y que sea lo que Buda quiera. A ver qué tal se me da. Puté a los Zex con todo, como en el LoL. Nada, yo soy buena persona en el fondo. Yo creo que amor... A ver, yo creo que amor como el que Zex viene hacia mí. Jeje. Pack opening. Sí, sí, hay que abrir packs. Hay que abrir packs. Pollos furiosos. Vale. A ver si me acuerdo de cómo iba esto. Me van a tener que hacer el tutorial cada vez. Qué puto palo. Hombre, tener un provocar cada dos por tres... O este... Este también suena genial. Las legendarias las enseñaré luego. Yo creo que este que es baratito me puede ir bien ahora, ¿eh? Va a ir sacándome tanquecicos de vez en cuando, que el provocar siempre viene bien. Así me saco ya esto. Unos asientos de lujo. Y también al pollo furiosos. Ahora devuelve tu mano al mazo y vuelve a robar cartas. Acusalo con tu mamá, Kiko. En el fondo eres bueno y en el exterior soy un hijo de la grandísima puta. Para que te hagas una idea, hace mucho tiempo una viejísima amiga mía que ya no es amiga mía, antes de dejar de hablarme, me dijo que yo era satanás. Para que te hagas una idea del hijo de puta que puedo llegar a ser. Intenta conseguir esbirros con mucho valor y que vaya con tu curva de maná. Buena idea, Mateo. Mateo, ¿te llamo Mateo o Kairam? Es una buena pregunta, aunque no lo parezca. Oh, qué suerte que ha tenido. Ya de entrada va a ir ganando cartas. Verga, ¿en España pasaba en el chavo del ocho? Creo que sí. Pero no estoy muy segura. Kairam, vale. Te llamaré Kairam entonces. Es por elegir uno, porque no te voy a estar llamando Kairam y Mateo, que al final me liaré. No, no mola. Este puede ir genial para acabar con bichos grandes. ¡Ey! ¡Hostia! ¿Tengo lajo o qué? ¡Estás en medio! ¡Unos asientos de uno! LOL, ¿puedes dar más explicaciones por lo de satanás? No, no. Es una cuestión privada. Así que lo dejaremos ahí. Muy privada. Implica a mucha más gente. Pero es cierto que me dijeron que era satanás. Realmente es una persona que no... No tiene... No merece la pena darle mucho sentido a esa persona. Porque me llamó satanás por una serie de cosas que le dije, pero ciertamente se las tomó demasiado a pecho. Así que aunque me llamó satanás no penséis que la apuñalé o maté a su gato o algo así. Fueron por tonterías. Es una persona tonta. Sin más. Muy tonta, creedme. Vale. Cargar. Cargar puede ser problemático, pero ahora nos lo cargaremos. Nosotros nunca mejor dicho. Vale. Coloca un secreto de tu mazo en el campo de batalla. No tengo secretos, así que no tiene sentido. Cada vez que invocas... Pues nada. Me voy a quedar con el chamán clarividente. A fin de cuentas es lo mejor que tengo. Vale. Tenemos que matar a este bicho. Eso está claro. Vamos a usar esto. Mis ojos están bien. Sí, no juegas si está bien. Uy, Zex hacía pactos. No. Bueno, a ver. Hago pactos cuando juego de Vindigo Faisac. Es inevitable. Tu amiga era la del 71. La del 71, ¿eh? No sé de qué habláis. Creo que del chavo del 8. Me da la impresión a mí. Pero bueno, ahora necesito vuestra opinión. ¿Realmente os gusta que juegue a Hearthstone? Porque si os gusta, yo no tengo problemas en jugar más a menudo. Junto a Fallout y a Héroes de la Tormenta. Si os gusta de verdad, ¿eh? Si es un poco por tontería, me da igual. Pero... ¡Oh! Pero si realmente os gusta, por mí perfecto. El darle de vez en cuando a Héroes. ¡Oh! Esto puede estar muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Goblin estaba pensando yo. Con el pollo furioso tiene que ser bárbaro. Lo que pasa es que no tengo ahora mismo muchos esbirros de uno de daño. Pero yo creo que puede ser genial. ¡Ah! ¡Que bufa los esbirros! Vale, vale, vale. Me había equivocado entonces. Quería que hacía otra cosa. Vale, y ahora le vamos a meter el bufo. A... No sé. A este. Y vamos a seguir repartiendo calor al jefe, al enemigo. ¡Ay! Tendría que haber invocado al tanque. Para que tanqueara, nunca mejor dicho. Aunque con la cobra le voy a joder bastante. Si no me lo mata ahora, los dos pollos van a ser brutales. Yo no entiendo nada de este juego. Es de cartas. Yo creo que sí, Nahuel. No estoy seguro, pero me da la impresión de que es de cartas. Si juegas a Garío, me lo pensaré. César. Jugaré a Garío para el especial 100.000 suscriptores. Ya os lo dije. Vuelta conmigo. Cada vez que este esbirro sobrevive al daño, invoca otro parroquiano lúgrube. Bueno, luego lo mataré sin más. Misterio. Al principio de tu turno tienes un 50%. Oh, suena bien. Mata siempre al parroquiano primero. Sí, lo pensaba hacer. Yo creo que en Azpagel, ¿no? Puede ser muy divertido. Además tiene cero de daño, pero tiene que ser uno de daño. Mátalo de golpe. Por supuesto. Venga, vamos a matarlo. Vamos a invocar a este bichito. La bufa, ¿no? Oh, no cuenta para el bufo. Qué mala baba. ¿Puedo matarlo? No, no tengo esbirro suficientes como para matar al chiquitín. Así que casi que vamos a pasar un poquito de él. Joder, pero es que ahora me ha salido un buen mazo, ¿sabes? No como en la primera partida que he jugado hace un par de veces. Eh, a ver. Yo no entiendo nada. No, aunque los juegos de estrategia siempre me enganchan. Es Yu-Gi-Oh, no jugo. ¿Dónde está Exodia? La Cobra Gay. También LOL, ¿no? Es una posibilidad, pero es una posibilidad remota. Por fin lo mata. Le ha costado, ¿eh? Zex se está forrando de pollos. Solo bufa a los que juegas desde la mano. Sí, ya lo había notado, pero gracias. Vale, ahora me saco al tanque. A ver qué tenemos. ¡Oh! Esto puede ser bueno. Si bufamos a dos que sean duretes. Sacamos otro por aquí. ¡Oh, fuck! Eso no me gusta. Espera, ¿tiene alguno con efecto? No. Bueno, pues qué coño. Vamos a darle caña. ¡Qué diablos! Sin más. Vamos a bufar a este bichito. Y vamos a suicidar a uno para invocar otro tanque. Zex, haz directos de The Boy. Es que con los vídeos me quedo corto. Es una posibilidad, pero tan remota que no va a suceder. The Vindigo Faisac sigue siendo personaje regular. O sea, sigue siendo serie regular. Me temo. Con The Lost. Calla, calla. Ya me he pasado el modo codicia con The Lost. Ya he sufrido lo suficiente. Hasta que me toque matar a The Hask y a Mega Satan con The Lost, no pienso volver a jugar. Que ahí sí que voy a sufrir, ¿eh? Ya verás tú ya. Ya verás tú cómo voy a sufrir ahí. Madre mía. Espanto. Qué espanto. Eso, roba, roba. Lo va a hacer falta. Zex, pégale a Najuel por decir eso. ¿Qué ha dicho? De los dedos. De los dedos. Pero no sé si comprar de los especiales o de los nuevos. O sea, de los normales o de los nuevos. Es que tengo un montón de cartas de las normales. Porque un día tuve la tentación estúpida de comprar... Compré 40 cartas, no os voy a engañar. Tenía mucho dinero suelto y dije, ¡Ey! Vamos a comprar 40 sobres de cartas. Así que primero os voy a enseñar mi colección, para que la veáis un poquito por encima. Eres muy pro para mi body. Creo que mejor me voy a ver que All of Barbie Black Dress 3. Pues disfruta. A ver, primero, los legendarios que yo tengo. A ver, de paladín ya habéis visto que tengo a Tyrion Vadin. Espérate, se me ha ido mucho. Tengo aquí a Tyrion Vadin, como podéis ver. Tengo también... Creo que tenía un legendario de cazador. Vale, no. Me sonaba. ¿Qué más tengo por aquí? Ninguno de este. De mago creo que tampoco tengo ninguno. No. Desacerote creo que tampoco. Tengo que revisarlos porque hace mucho que no los miro. No es por otra cosa. No. Con chamán tengo a Lakir. Me salió en un sobre de cartas. No es muy bueno porque tiene poquito daño. Pero como el mazo que tengo con el chamán es de bufar mucho. Tal cual lo invoco, lo bufo y pum, 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 pum. No sé si me explico. Con el brujo creo que no tengo tampoco ninguna. Aunque tengo el vacío abisal, que mola un huevo. Con el guerrero creo que tampoco. Y ahora venimos a las neutrales, que son las que más legendarias hay. A ver que encuentre. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están las hijas de puta. Voy mirando todas porque también hay de coste bajo, por si alguien no lo sabe. Tengo al tauren chieftain. Que te lo daban con la blizzcon de hace dos años, me parece o algo así. Tengo también, aquí veis, al Oatep. Que este es por completar la primera mazmorra de Naxxaramas. La daban gratis. Tengo al Gelvin Mecator, que era por hacer una compra durante la beta. Yo la hice solo para conseguirla. Tengo a Illidan, que no me gusta nada. De hecho no me parece muy útil. Es bueno porque tiene mucho ataque tal y cual. Tiene lo de invocar Yamita de Acerod. Pero no lo he visto en muchos mazos. Tengo a la bestia. Tiene mucho daño de nuevo. Pero le da al oponente un 3-3. Y tengo a Maexna, que también nos lo dan con Naxxaramas. Esta también la conseguí yo porque compré por 700 de oro el ala de Naxxaramas. Y tengo a Nozdormu, que es un poquito mi joyita de la corona. La legendaria probablemente más inútil del juego. Y me sale dorada. Y seguro que ahora Mateo va a decir, rompela, haz la polvo arcano. No, porque es dorada y me gusta el dorado. Y es Nozdormu, es Nozdormu. El dragón dorado del vuelo amarillo, del vuelo de bronce, en marco dorado. Es genial. Zex, ¿para cuándo el vídeo 9 de God of War 3? Grandísima pregunta, Najuel. Para cuando tenga ganas de terminar de ponerle la censura. La tengo a medias. Ahora revisaré a ver si sigue a medias. Y bueno, y estos son mis cárticas legendarias. Y estos son los dorsos de carta que tengo. El de... Ya me saldrá. El de la edición de coleccionista de... De esto ya me saldrá. De la edición de coleccionista de... ¿De Starcraft? Blizzcon 2014, Blizzcon 2015, edición de coleccionista de Warlords of Draenor. Esta mierda. Y esta es de la única vez que me clasifiqué y llegué a nivel 20 en el juego. Y a ver qué vais diciendo. Ajá, Zexo, no sé si ya lo has explicado, pero ¿cuál es tu horario de emisiones? Entonces, empiezo a la... Intento empezar siempre a la misma hora. Porque es el mejor horario al final para juntar un poquito Latinoamérica con España. Empiezo a las 8 en España. Y a las 8 en España implica que en Latinoamérica el rango de horas va desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Entonces, esa es la mejor hora. Y siempre es sobre esa hora. O bien, hablo de España, ¿eh? De 7 y media a 8 y media. Si en ese intervalo no he empezado el directo, es raro que lo empiece. Porque si no luego se me hace muy tarde y a fin de cuentas tengo más gente en casa que quiere dormir. Y esas cosas. ¿Estás jugando contra una IA o contra humanos? Las 4 partidas que he jugado hoy han sido contra humanos. Se puede jugar contra IA, pero hoy he jugado contra humanitos, corrientes y molientes. He ganado 3 partidas de las 4. Eran de rango bajo. Alu Akbar. Hace a Doctor Boom. Es la mejor legendaria del juego. ¿Y Doctor Boom? ¿Cuál es? Es que no me acuerdo. Creación. A ver si lo encuentro. Hay modo buscar, estoy seguro. Sí, buscar. Doctor. ¿Saldrá? Doctor, Doctor, Boom. Invoca a dos robots Boom 1-1. Los robots Boom pueden explotar. A ver. ¿Cómo que no? No, este no es. Buah. Para encontrarlo, ¿sabes? Buscando la palabra clave. La palabra clave robot. En fin. Ya lo miraré más adelante. Además, por si no lo habéis visto. Tengo 6.000 de polvo arcano. No, ¿dónde se miraba lo del polvo arcano? Ah, no. Claro, claro que no tengo... Iba a decir. Tengo 1.600. No 6.000. Ya me gustaría tener 6.000. Usé los 1.600 de polvo arcano que tenía en Tyrion Vadim. Lidane es malillo. La bestia también. Zex para contar el video de God of War 3. ¿Deberías? Gitano. ¿Cuánto tengas ganas? Pues tenemos para rato. Fíjate que hace años que me lo borraron. No sé, imagínate. Esto ya se acabó. Mierda. Ahí me pillas a las 2. Yo llegué a las 3. No te saldrán los bots porque son unidades invocadas. Son una carta en sí. Sí, comprendo. Y sí, me temo blabado. En esto ya termina un poquito. Ya llevamos 2 horas y 20 de directo. Así que vamos reculando. Pero bueno, si os ha gustado Hearthstone, ya sabéis. A lo mejor debería ir haciendo encuestas para ver lo que queréis que juegue. De vez en cuando. A lo mejor encuestas semanales. En plan, ¿qué juego prefieres para esta semana? Según la votación, juego más uno o juego más otro. Ya vería. No sé. No tendría que plantearlo. No tendría que plantearlo. Porque los directos son largos, dan mucho de sí. Pero en última instancia ya no puedo jugar a todo. Si avanzo mucho en Fallout, Hearthstone no juego casi. Y de Heroes of the Storm ya ni hablemos. Pero sí, mucho me temo que esto se acabe aquí. ¿Por qué me sigue saliendo esto? ¿De qué Mateo me está observando? ¡Ah! ¡Por Dios! Me despedís y no he abierto todavía las cartas. ¿Qué sobre me compro? Buena pregunta. ¿El gran torneo clásico o Goblins contra Nomos? No sé qué comprarme. ¿O una llave de la arena? No sabría yo qué decirte. Sobre normal es muy probable que me salgan cosas que ya tengo. Goblins contra Nomos puede ser interesante. Así que yo creo que me voy a comprar una de Goblins contra... ¿Clásico mejor? Pues que sea clásico, venga. Si lo dice Mateo, no seré equivocado. Vale, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Oh, carta épica! ¡Aullavísceras! ¡Guau! Atacar a un esbirro cuesta un punto de ataque en vez de un punto de durabilidad. ¡Joder, qué guapa! ¡Oh, cocomún dorada! ¡Oh, jo, jo! Lluvia de estrellas, qué bonita. La romperé. Bueno, supongo que no está del todo mal. Digo, a ver si ahora me va a salir Legendaria. Nah, me parece que estas todas las voy a romper. Vamos a ver. Vamos a ir al modo creación. ¿Cuántas desencanto? De las que me han salido, seis ya las tengo. Únicamente me quedo con cuatro. Y tengo que deshacer la doradita. No me olvide. Era de druida, me parece, ¿no? Ahora vamos a quitar... Espera. Quieto, parado. Era de druida. Sí, aquí la tenemos. Desencantar, que me da cien de polvitos arcanos. No juego druida, así que es una tontería mantener una carta tan deliciosa. Clásico mejor, gran torneo, clásico, gran torneo. Estaba esa ida todos decidiendo. Mateus, es un stalker. Kairan, ¿me ayudas con la creación de mazos? Muy buena respuesta, Kairan. Te salen los mejores mazos actuales, Octa. Y debes tanto lo que puedas. Vale, pues ahora sí que sí, lo vamos a ir dejando ya. Yo ya os he dicho, voy a seguir jugando un poquito más a Heroes of the Storm. Al menos hasta las 11 de la noche, porque quiero ver si me clasifico. Así que jugaré con una persona como máximo, el primero que pille. Por lo demás, paz y mucho vicio. Espero que hayáis disfrutado del directo y buenas noches.